Compañera Rosa Arias, adelante. Que hayan un buen día. Fíjense que este aplauso que acaban de dar se los iba a pedir, pero es un minuto para el compañero Guillermo Sánchez. Él ya no está físicamente con nosotros, murió el 20 de enero, fundador del Canto por la Paz, luchador junto con Shafik y otros camaradas para la revolución de este país. Brindémosle ese minuto de aplauso. Muchas gracias camaradas. Y se queda con Macheto, igual que Shafik. La lucha continúa. Hasta la victoria siempre compañeros. Bueno, y es así como estamos convocadas y convocadas a este gran evento esperado todos los años. Sabemos que estamos a las puertas de cumplir 40 años como FMLM, el único partido de izquierda de El Salvador. Y este día Shafik nos convoca para que debatamos, conversamos, compartamos, reflexionemos sobre los desafíos de izquierda en América Latina y El Salvador. Es así que esperamos que esta actividad, este evento, ¿verdad? Tan esperado sea del agrado de todos y todas ustedes y que podamos compartir un espacio ameno con nuestros ponentes. Habrá espacio también para que nosotros podamos interactuar, podamos preguntar, podamos extender nuestros puntos de vista con respecto a las diferentes temáticas que se van a estar abordando. Y para dar inicio pedimos al presidente del Instituto Shafik, Jorge Shafik, que nos haga el honor de acompañarnos y que dirija las palabras de apertura y bienvenida al evento. Un aplauso para él, por favor. Bueno, buenos días, compañeros, camaradas, todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos ánimos? Bien. ¿Cómo están esos ánimos? Bien. Ahora sí, por tercera vez, a ver si más parejo. ¿Cómo están esos ánimos? Bien. Ahora sí. Decirles lo siguiente, miren. Yo me senté en aquella esquinita y lo hice adrede para poder tener una panorámica de todo el auditorio. Y yo quisiera que ahorita ustedes se tomaran tres segundos para verse todos. Véanse todos ahí, por favor. No se vean el ombligo, véanse todos, todos. Miren, no sé si ya se dieron cuenta de una cosa. No sé si ya se dieron cuenta de una cosa. Este es el partido. ¿De acuerdo? Este es el partido. ¿Por qué les pedí verse todos? Porque miren, aquí está la combinación perfecta de una gran e inmensa cuota de jóvenes, de juventud, que siempre es necesaria en el partido, y la presencia y la experiencia para continuar avanzando juntos, construyendo este partido, siguiendo adelante. Este quinto seminario tiene un, como decir, una temática especial dentro del pensamiento y la vigencia del pensamiento de Chafik, que es los retos de la izquierda en Latinoamérica. Hoy tenemos presencia de compañeros, camaradas, que han atravesado situaciones similares a las que nosotros nos encontramos, a la coyuntura que nosotros estamos viviendo. Que pareciera una coyuntura difícil, y efectivamente difícil. Es muy difícil. Cuesta, cuesta, cuesta orientarse en ella. Cuesta. Pero no es imposible de vencer. En peores situaciones hemos estado. Y lo que siempre nos ha sacado adelante es precisamente el colectivo, el pensamiento colectivo, cohesionado en una misma dirección, en que el enemigo está afuera, y que a él es el que tenemos que enfrentar. Con la decisión de vencer. Fíjense que aquí también quiero traerles la cuenta de Chafik. Aquí se dijo una frase, que pocos conocen su origen, que es, yo la mencionaba ayer en la tribuna, tuvimos tribuna también en honor a Chafik, que es la frase, y la lucha continúa. ¿Sabe la mayoría cuándo surgió exactamente, cuándo Chafik lanzó esa consigna? ¿En qué momento? Fue cabal en el 2004, como a las 3 de la mañana del 5 de marzo del 2004, cuando ya se tenían los resultados de la elección presidencial de aquel momento. y que allá frente al 13-16 se había instalado la tribuna y muchos, sobre todo la prensa, esperaban a un Chafik derrotado, que saliera a quejarse del proceso, que le hicieron esto, lo otro, lo demás allá, y que patatín, patatán, y no sé qué. Pero lo que salió fue un Chafik combativo al frente, que lanzó tareas para seguir caminando, que lanzó consignas, y la consigna más importante, que sigue presente, y la lucha, y fíjense, tres palabritas que encierran toda la historia de lucha de este pueblo salvadoreño, que ha atravesado por condiciones y coyunturas similares, y siempre ha salido triunfando, por la determinación, por el convencimiento de que estamos en la causa correcta, y que tenemos la razón. Por eso, que tenemos errores, colectivo humano al fin y al cabo que tiene errores, ¿de acuerdo? Que hay que superarlos, que hay que luchar por hacernos cargo de esos errores, y buscar la salida a ellos, en conjunto, no sacándonos las tripas unos a otros, sino en conjunto. Que cada quien acepte lo que cometió, que cada quien se autocritique, pero con el convencimiento de que la autocrítica es para caminar más fuerte. Ese es el espíritu de Chafik, aquella noche, y ese es el espíritu de este partido, para continuar avanzando. No podemos, bajo ningún pretexto, bajo ninguna razón, bajo ningún llamado de los, de las sirenas del capitalismo, salir a decir, bueno, me queda mejor que cambiemos la esencia de este partido, y nos unamos a la fiesta. Porque más vale unirse a la fiesta, que estar con trama corriente, nadando todo el tiempo, que uno al fin se cansa. Eso no es válido. La lucha de este pueblo no son 20 años ni una guerra. La lucha de este pueblo ya casi alcanza los 100 años, de venir bregando. De venir bregando. Y seguimos avanzando, y sigue la juventud, haciéndose presente en esta lucha, que es importante. Por eso es que este partido es joven, y seguirá siendo joven, por su pensamiento, por su gente, y por su determinación de luchar. Yo quería empezar con esas palabras, porque eso es lo que se va a vivir hoy aquí. ¿De acuerdo? Lo que se va a vivir aquí es una reflexión latinoamericana, acerca de la coyuntura, y de nuestros retos, para continuar avanzando. Y fortalecer la decisión de lucha, para poder salir a cumplir, dos misiones, fundamentales de todo militante. Que son, donde no hay conciencia de lucha, generar conciencia de lucha. Y donde hay conciencia de lucha, fortalecerla, para continuar avanzando. Y la segunda misión, generar organización. Dos tareas fundamentales de los militantes. Y para eso se necesitan, entonces, estos encuentros. Y entonces, el Instituto Chafik, que ha venido ya por 500 años, realizando esto, en el cual han participado muchos ponentes, y yo quiero mencionar a uno en especial, que hoy no está con nosotros, por razones de salud, pero que ha sido un ponente habitual y miembro de la directiva de este instituto, que es el compañero Héctor Acevedo, el comandante Octavio. El comandante Octavio, gran militante, participante, de antes de la guerra, durante la guerra, y que, mandó disculpas por no poder estar, pero un reconocimiento para su integración, para su participación, y para todos los aportes, que nos ha venido dando. Queríamos nosotros hacer esta mención, porque es por primera vez que no va a estar el profesor, como digo, de salud. Así pues, con esto, siéntanse bienvenidos, ¿verdad? Miren a sus alrededores, el ambiente que vivimos, ¿verdad? Las cinco organizaciones del FMLN, nuestros ideólogos, nuestro capital ideológico, ¿verdad? Nuestra misión, ¿de acuerdo? Este es un lugar que siento que es chiquito, ya lo rebasamos, unos están ahí en suelo esponjoso, espero, ahí sentaditos, ¿verdad? Espero que lo logren ablandar lo suficiente, en este día, ¿de acuerdo? Pero qué mejor ambiente que este, para nuestra raíz, para nuestros principios, para nuestra convicción de lucha, y de ser un partido revolucionario, y el único de izquierda, aunque no le gusten a muchos, somos el único. Nuevamente, muchas gracias, sean bienvenidos, y la lucha, continúa, y la lucha, continúa, gracias, compadre. ¿Quién es el FMLN? ¡El FMLN! Bueno, compañeros, les pedimos a todos y todas, pongámonos de pie, antes de dar inicio con las ponencias, ¿verdad? como todo buen FMLNista, pues vamos a dar inicio con el canto de nuestro partido. revolución o muerte venceremos, revolución o muerte venceremos, a la victoria final, a la victoria final, a la victoria final, a la victoria final, hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso, y dignidad, la victoria final, revolución o muerte venceremos, para un mundo partido se inspiró, y hoy resurge victorioso en nuestro frente, la bandera roja y blanca nos protegerá, y una estrella encendero nos señalará. Aramundo Martín viene a romper los caminos libertarios donde se transitará la paz y la justicia sobre nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución, construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución, o fuerte venceremos. Revolución, o fuerte venceremos. ¡Viva! ¡Viva Chavijana! ¡Viva! Bueno, y es así, es así, verdad, que con estos ánimos redoblados damos inicio a las ponencias, no sin antes mencionar los ponentes que nos estarán acompañando a lo largo del día. El compañero Raúl Yarul, José Jazael Torres, Alfonso Goitia, Berne Ayala, William Azcuy y Carlos Fonseca. En su respectivo momento, pues, vamos a ir haciendo referencia, verdad, del destacado papel que cada uno de ellos desempeña y cuáles son las ponencias o las temáticas que van a abordar. Por el momento, pues, en la mañana compartiremos y debatiremos con tres de estos grandes ponentes que estarán a lo largo del día, que son el compañero Raúl Yarul, a quien pido un aplauso y nos haga el honor de pasar al frente. El compañero Raúl Yarul es comunicador internacionalista originario de Argentina. Tenemos el honor de contar ya hace varios años con él. Se ha desempeñado en diferentes tareas y responsabilidades dentro del FMLN y actualmente el compañero está asumiendo la responsabilidad al frente de la Secretaría Nacional de Comunicaciones. Otro aplauso, por favor, para el compañero Yarul. También llamamos al compañero que es economista. Tiene 50 años de residir en El Salvador. Él es originario de Bolivia. Ha sido presidente del Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, y con ustedes el compañero Alfonso Goitia. Otro aplauso para él. Y el tercer compañero ponente que nos estaremos debatiendo, ¿verdad?, y compartiendo, intercambiando ideas al transcurso de la mañana es un compañero joven, destacado organizador estudiantil, fundador del movimiento Ernesto Che Guevara, y ahora nuestro secretario nacional de la juventud del FMLN, el compañero Jasael Torres. Bueno, y para dar inicio, ¿verdad?, con las ponencias, tendremos el honor de escuchar al compañero Raúl Yarul, quien nos hablará sobre la coyuntura y el contexto de Argentina. Perdón, un anuncio antes de que inicie el compañero Yarul. Sabemos que hay mucha gente que se ha quedado afuera, ¿verdad?, se nos ha quedado pequeño el auditorio. Vamos a entrar Macías, acá en la parte de enfrente de la ponencia, para que puedan incorporarse y puedan escuchar y ser partícipes, ¿verdad? Así es que ahorita los compañeros de logística van a colocar Macías para que los que se han quedado afuera puedan entrar y escuchar la ponencia. Bueno, dejamos con ustedes a Yarul. Audio. Buenos días, compañeros, compañeras. Aquí se huele revolución, eso es lo que se huele aquí. Se huele juventud, se huele juventud de todas las edades, se huele juventud de varias generaciones, se viene fuerza revolucionaria, se respira revolución. Para todos aquellos, estos los estamos, entiendo, transmitiendo por Facebook Live, para todos aquellos que dicen, aquellos están muertos, estos son los muertos que les hablan. Aquí estamos. Estos somos. Y estamos para quedarnos. No estamos de paso, compañeros. Eso quiere decir, la lucha continúa, como nos explicaba Federico hace un momento. Eso es. Compañeros, compañeras, amigos, nos convoca nuevamente Chafik desde la historia, en este quinto seminario internacional que empieza a ser ya un hito esperado por pensadores de izquierda y militantes populares de diversas partes del país y de nuestra América. Agradecemos la convocatoria del Instituto Chafik Handel, que luego de un impase de un año en el que por diversas razones no fue posible llevar a cabo esta reunión, hoy retoma esta iniciativa con energías renovadas de superación, de esfuerzo analítico para conocer, entender, interpretar, y sobre todo, como nos enseñaba precisamente Chafik, buscar caminos para cambiar la compleja realidad que enfrentamos como pueblos, no para someternos a esa realidad, para transformarla. Ciertamente nuestras energías deben ser renovadas, porque los desafíos que enfrentamos en El Salvador y en nuestra América, mestiza, morena, criolla, multicolor, son de una envergadura considerable y en no pocos casos novedosos. Quisiera, si me permiten, esbozar algunas reflexiones acerca de dos aspectos que relacionan a la izquierda en El Salvador y en Argentina. En realidad son muchos los aspectos que podrían retomarse y que sirvieran para extraer conclusiones útiles para nuestro proceso en El Salvador desde la perspectiva del desarrollo de los hermanos de la izquierda en Argentina. Pero en esta ocasión pretendemos abordar dos elementos que representan desafíos para la izquierda en el continente en general y a nuestro partido en particular. En primer lugar, la utilización del aparato judicial como elemento de persecución política contra líderes y dirigentes populares desde la experiencia de ambos países. Y en segundo lugar, unas reflexiones relacionadas al estado actual del partido. Pero vistas a la luz de la experiencia de un partido hermano, el Partido Comunista Argentino, en concreto el proceso que desembocó en la realización del 16 Congreso en el año 1986, el conocido como el Congreso del Viraje, del cual surgió con enorme fuerza la figura dirigente del entrañable compañero y amigo Patricio Echecaray. El señor ponente en este seminario, en el año 2015, él no pudo venir por razones de salud, pero el compañero Cot, que en ese momento era el secretario general adjunto del partido, trajo su mensaje y lo pueden encontrar en la página del Instituto Yafi Handal, donde están reseñadas todas las ponencias de los diferentes ponentes desde el 2015, 16, 17. Patricio Echecará, gran conocedor no sólo de la experiencia de nuestro partido, sino particularmente de Echefica, tanto a nivel personal como en cuanto al análisis e interpretación aplicada de su pensamiento. Creemos que hoy es un momento adecuado para mirar experiencias como aquella del PSA, no con un sentido mecánico de calco y copia, como advertía María Ategui, sino desde la enriquecedora perspectiva de pueblos y partidos hermanos que vivieron desafíos tan complejos como los que hoy enfrentamos como fuerza política que pretende conducir los destinos de la nación junto a un pueblo que ha demostrado sobradamente su capacidad de lucha y de apoyo al FMLN y al proyecto revolucionario, pero que también ha sabido enviar sus mensajes críticos cuando ha visto frustradas las altas expectativas puestas en la fuerza política que más genuinamente lo representa. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es el que decimos del tema del lawfare. Como sabemos, a partir de 1998, con la irrupción del proceso bolivariano en Venezuela, las fuerzas de izquierda, progresistas y revolucionarias de América Latina fueron avanzando a lo largo de la primera década del presente siglo en la construcción de un bloque contrahegemónico y antiimperialista que poco a poco fue ganando terreno a través de importantes victorias político-electorales frente a las fuerzas de la reacción que impulsaban el neoliberalismo en todas sus devastadoras formas. Simultáneamente, esos avances generaron mayores niveles de conciencia acerca de la importancia de los procesos de integración regional con una visión desde nosotros, desde nosotros mismos, desde nuestros pueblos, desde nuestras historias, comprendiendo con claridad que somos esencialmente lo mismo desplegados en una amplísima geografía. Pero sobre todo, empezamos a comprender con mayor claridad las razones por las que nos querían desunidos, dispersos, introspectivos. Regresamos al pensamiento antiimperialista, anticolonial, liberador de Martí, de Bolívar, de Artigas, de San Martín, de Sandino y Farabundo. Recordamos nuevamente que divide y vencerás, o divide y dominarás, es el lema del imperio. Bueno, esos procesos eran una expresión de la elevación de los niveles de conciencia y de lucha de clase de los pueblos de nuestro continente, que tenían a su base el acumulado de décadas de lucha contra métodos de dominación arbitrarios, dictatoriales, antidemocráticos, que resultaron esenciales para poder imponer a sangre y fuego el neoliberalismo como modelo económico dominante. La conciencia popular, la confianza, que los cambios revolucionarios eran no sólo posibles sino inevitables en nuestra América rebelde, se mantuvo a lo largo de los años más oscuros gracias al ejemplo digno y rebelde de Cuba y de Nicaragua. También es justo reconocer, sin pecar por ello, de arrogancia o de autosuficiencia, que en buena parte muchos pueblos, hermanos, vieron en la convicción combativa de nuestro ejército guerrillero, de nuestro FMLN, también una inspiración para continuar con sus luchas. La lucha de nuestros pueblos había logrado hacer retroceder la dominación imperial manifestada en gobiernos sumisos y en muchos casos serviles a los deseos de Washington. Mar del Plata, en noviembre de 2005, con la derrota del Alca, puede considerarse el punto cenital, la cúspide de esos años de extraordinarios avances en formas de gobierno con marcadas opciones preferenciales por las grandes mayorías por siempre olvidadas. Pero también fueron los años de las grandes iniciativas de integración, soberanía, conciencia antiimperialista y solidaridad con nuestros pueblos, entre nuestros pueblos. El imperialismo, como nos recordaba el Che, no es en absoluto desfiarla. Como todos sabemos, a aquel periodo siguieron una serie de derrotas políticas, unas por vías electorales, otros apelando al golpismo, en algunas manifestadas en intentonas fallidas, como Venezuela o Ecuador, y otros exitosas, como Honduras o Paraguay. En el mismo momento que el imperialismo y sus representantes y la calle sufrían los embates populares que los desplazaba de los gobiernos a través de los cuales controlaban recursos naturales y presencia geopolítica, el poder imperial reconfiguraba su estrategia, daba paso a fases superiables de su plan continental de desestabilización de espectro completo, con aplicaciones tácticas selectivas y específicas para cada país, unas veces derrotando electoralmente a los gobiernos de izquierda y progresistas, otras derrocándolos, pero en todo caso criminalizando y judicializando sus liderazgos y destruyendo sus organizaciones políticas. El imperio buscaba no sólo recuperar los espacios perdidos, sino montar una contraofensiva lo suficientemente potente como para desmantelar la organización y credibilidad de las fuerzas populares. Como en más de una ocasión nos lo señalaba el compañero Roberto Regalado, que tantas veces estuvo como ponente en este seminario, el objetivo imperial es expulsar a la izquierda del sistema o que ésta sea asimilada por el mismo. Y el plan era simple, romper los lazos entre el pueblo y las fuerzas de izquierda que hasta entonces eran respetadas y respaldadas, minar su credibilidad, destruir su prestigio y su buen nombre, satanizar a dirigentes populares y cuando estas tácticas no funcionaran, eliminar físicamente o por muerte civil los liderazgos más reconocidos del pueblo. Ciertamente, en este tipo de hipótesis de conflicto se busca disminuir al mínimo las posibilidades de víctimas fatales que puedan convertirse en símbolos y mártires para los pueblos. No es por una cuestión de humanismo que jamás va a tener el capitalismo, es que simplemente lo que tratan es de evitar que haya más mártires que sean banderas de lucha para nuestros pueblos. Por ello, estos métodos privilegian la muerte civil basada en el descrédito, la infamia, el desprestigio de dirigentes cuyas figuras intentan proyectar en la percepción popular como corruptas y traidoras a los intereses de los pueblos. No necesitan pruebas, sólo el funcionamiento adecuado de una maquinaria de creación de percepciones cuidadosamente aceitada. No obstante, cuando consideran necesario el recurso de la violencia criminal, no dudan en hacerlo. Allí están los casos de Berta Cáceres, de Mariel Franco o los líderes comunitarios, las mujeres y hombres campesinas e indígenas en Colombia para citar a algunos conocidos internacionalmente. Mal haríamos en considerar que las tácticas de persecución judicial se limitan al ámbito de la persecución de dirigentes. La criminalización de la protesta social es parte integral, no siempre disimulada, de la estrategia de imposición neoliberal o de recuperación de espacios perdidos. Solemos recordar casos como el de Colombia o los recientes de Ecuador y Chile, pero veamos uno mucho menos conocido, como es el de Argentina. Un dato que pocos quizás conozcan es que durante el gobierno de Macri el promedio de muertos por razones políticas fue de uno cada 21 horas. Quiere decir que hay más muertos en el gobierno de Macri que días que gobernó. Pero eso, la prensa hegemónica se ha encargado de que no se conozca. Con la complicidad de los medios, pasaron casi desapercibidas las estadísticas de crímenes cometidos por el Estado que publicó la Coordinadora contra la Represión Política e Institucional, que se llama CORREPI, que es una organización popular en Argentina. El resultado del informe completo adelantado ya en el primer trimestre del año 2019 concluía que el gobierno de Cambiemos fue el más represivo de los últimos 35 años. El rol de los medios de comunicación hegemónicos fue fundamental para cubrir los crímenes del Estado. La distorsión de la verdad estuvo a cargo de las grandes cadenas televisivas que se abocaron a invisibilizar a las víctimas, tergiversar los hechos, estigmatizar a quienes fueron hostigados o asesinados por la represión o en supuestas operaciones contra el delito, en las que los asesinados fueron siempre pobres y que en muy contadas excepciones estaban desarmados y habían sido previamente reducidos por los efectivos de la policía. Veamos ahora el caso de El Salvador. Esas cifras que estábamos mencionando deberían servir de advertencia. Un país con altos niveles de violencia, un gobierno populista de derecha que basa su accionar político en la mentira pero también en el control del territorio por medios policiales y militares, ofrece las condiciones adecuadas para dar el paso a la criminalización de la protesta social y la represión. Esto nos sitúa, pues, no muy lejos de las experiencias contemporáneas vividas en Chile, Ecuador, Colombia. Es necesario proyectarse hacia el futuro, ver las tendencias y las posibilidades. Hay otro elemento que es importante en este tema de la judicialización y es qué es lo que se necesita para construir los casos ante la opinión pública porque estamos hablando de juicios mediáticos, no necesariamente juicios en tribunales. En última instancia, el resultado en el tribunal es lo de menos si ya ha sido condenado públicamente y sentenciado a muerte civil públicamente. Para esto se necesita una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones populares y políticos que participen en ese ataque. Siempre difundidos generosamente por los medios de comunicación y que luego capitalicen los resultados de derrocar, inhabilitar, desprestigiar a las representaciones populares que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos. Tiene el poder judicial en nuestro país unas ciertas características muy especiales. Es el único que no deriva de la voluntad popular, sino que deriva siempre de complejos mecanismos de designaciones políticas, concursos, dependiendo de cada país, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Aquí es el caso, lo sabemos bien, veamos solamente el presupuesto que maneja. Esto le permite operar políticamente bajo un manto de institucionalidad. El argumento permanente más utilizado es la corrupción. Se sostiene que debe ser extirpada del Estado, pero apelando a qué, a las buenas prácticas del sector privado, eficiencia y transparencia, para desplegar la lógica de lo público asociada al derroche y a la mala gestión de los políticos, apostando a la formación de técnicos apolíticos. Hacia los años 70, las organizaciones revolucionarias en Argentina se da una caracterización al poder militar que estuvo prácticamente gobernando en forma dictatorial desde los años mediados de los 50 hasta los 70 y después nuevamente en los años 70. Se le decía que era, la forma de dominación era el bonapartismo militar, haciendo referencia al 18 grumario de Napoleón Bonaparte, la obra de Marx, en el sentido de que se adjudicaba la representación de todas las clases y de ninguna, estar por encima de las clases sociales. Así nos vendían el carácter de los gobiernos militares. No sólo en Argentina, lo menciono ahí porque ahí es donde se mencionaba esa característica. Y se determinaba otra cosa, el accionar político de esa fuerza contrarrevolucionaria, brazo armado de la oligarquía, actuaba a todos los efectos como un auténtico partido. Le llamábamos el partido militar. Hoy podemos hablar perfectamente, y se habla de hecho en la izquierda argentina, del partido judicial y del partido mediático. El partido de los grandes medios de comunicación, unidos tanto en sus intereses como en su accionar y articulación política en defensa del proyecto que asegura la continuidad hegemónica de las clases dominantes. La actividad de los grandes medios es en este sentido ampliamente conocida y evidente, y ha sido objeto de análisis en diferentes ocasiones y en estos seminarios, al menos en dos ponencias a lo largo de los años. Hace poco, en un rapto de extraña sinceridad, un editorialista del matutino Clarín en Argentina, llamó al estilo del periodismo que se dedicaron contra los gobiernos de los Kitzner, de Cristina y antes de Néstor, como periodismo de guerra. Ellos mismos se autodefinían como periodismo de guerra. Y es que así funciona, como una máquina con engranajes precisos, políticos de derecha que denuncian corrupción, del gobierno progresista o de personas, medios que se hacen eco, políticos y medios que exigen la participación de la justicia, mecanismo del poder judicial para neutralizar o disciplinar a aquellos jueces que no son complacientes con este tipo de presiones, y finalmente, magistrados que condenan sin pruebas y encarcelan sin el debido proceso. Yo siempre recuerdo, y es bueno que no olvidemos, la frase principal de la sentencia que el juez Moro, que condenó a Lula, expresó en su sentencia. Lo condenó a nueve años por una supuesta propiedad de un apartamento mal habido. Lo cierto es que jamás hubo ningún documento, ningún papel presentado a la Corte que demostrara que Lula era propietario de apartamento alguno. Pero, ¿cuáles fueron las palabras del juez? No tengo ante mí ningún documento que pruebe la acusación, pero tengo la íntima convicción de que es cierto, por lo tanto lo condeno. Esa es la forma en que condenaron a Lula. Hace poco, hablando con el compañero Cifrido Reyes, me decía, Harak, tres meses atrás, esto estaba calentándose aquí, me decía, ¿cómo voy a demostrar yo que no soy dueño de ningún terreno? Y me acordé inmediatamente de Lula. Es muy fácil demostrar lo que uno tiene, pero es muy difícil demostrar lo que uno no tiene. Pero no importa eso. Lo importante es lo que queda en la mente de la gente. Es culpabilidad por asociación mediática. Eso es lo único que hay. ¿Cuál es el problema con esto? Que habitualmente cuando hablamos de persecución política por vías judiciales como método de agresión del imperialismo contra las fuerzas de izquierda, progresistas y dirigentes populares, hablamos o nos da a la cabeza inmediatamente Brasil, Argentina, Ecuador y El Salvador. ¿Cómo es posible que no lo pongamos en el centro de esa ecuación? ¿Cómo es posible que desde nuestras fuerzas primero creamos lo que dice la prensa de la derecha? Que no lleguemos a comprender el objetivo. Y el objetivo lo vamos a entender si despersonalizamos los casos. Acá no se trata de defender casos de personas que puedan haber cometido uno u otro, otra ilegalidad. Aquí estamos hablando de una política dedicada a inventar ante cualquier personaje público reconocido por el pueblo algún elemento que cuestione su honestidad. Y la razón es simple. En un partido revolucionario, lo decía hace poco García Linera, en un partido revolucionario, lo que nos sostiene, lo que nos sustenta, lo que representa el muro de contención de cualquier agresión es nuestra honestidad. Y entonces si cuestionan eso, ¿y por qué empezaron a cuestionarlo? Es lo primero que tenemos que pensar. Ah, porque esa es la bandera histórica de lucha, una de las grandes banderas de la izquierda en el mundo. La lucha contra la corrupción, la lucha contra el robo desde el Estado. Y lo que hizo la derecha, lo que hizo el imperialismo, fue absorber nuestro discurso y darlo vuelta y transformarlo en un arma boomerang contra nosotros. Entonces quiere decir que este tema debe ser puesto, desde nuestra perspectiva, debe ser puesto en el debate de los procesos que estamos sufriendo. y lo debemos poner, además, no en función de un nombre o un apellido. Debemos ponerlo en nombre de que este proyecto es el FMLN y es contra él, contra el que van. Cuando hablamos de tratar de eliminar a la izquierda del sistema, significa eso, atacarlo por todos los métodos. Cuando hablamos de estrategia de espectro completo, es no darnos agua por ningún lado. Y partiendo de ese tema, quiero referirme al otro aspecto que desde la izquierda, desde la perspectiva de las experiencias argentinas, nos puedan servir. Este es un seminario que recuerda el pensamiento de Chafir, pero no es solamente el pensamiento lo que debemos recordar, es la acción, es su permanente accionar para que el proceso revolucionario se desarrolle tanto en El Salvador como en cualquier parte del mundo. Es un ejemplo de internacionalismo permanente. Y si hay algo que queremos recordar, es una situación que pasaba en un partido hermano, que es el Partido Comunista Argentino. Vamos a poner algunos elementos para dar contexto de lo que vamos a hablar. El Partido Comunista Argentino fue fundado en 1918. Un año después de la Revolución Bolcherique, ya existía un Partido Comunista en América Latina. Y no solo lo fundaron argentinos, lo fundaron italianos, lo fundaron chilenos. Luis Emilio Recavarra, el fundador, más adelante del Partido Comunista Chileno, fue fundador del Partido Comunista Argentino. En 1918, la característica que tuvo ese partido entre 1918 y 1928, durante 10 años, en varios congresos, tuvieron la característica de ser profundamente antiimperialista, anticolonialista, en contra de las guerras, contra las persecuciones. era un partido auténticamente revolucionario en todos sus conceptos, obrero, pero también con un pensamiento más amplio. Sin embargo, de 1928 en adelante, gradualmente empezaron a perder gran parte de su perspectiva histórica. partieron de un error estratégico, equivocaron el análisis de las formaciones socioeconómicas en el país y consideraron a la luz de una ortodoxia, empezaron a considerar que el capitalismo todavía no se había desarrollado lo suficiente en Argentina. por lo tanto, le adjudicaban a las clases dominantes, particularmente a la burguesía, un carácter nacional y por lo tanto, la posibilidad de desarrollar alianzas con esa clase que todavía estaba en desarrollo. Y así, construyeron un concepto que duró prácticamente hasta los años 80 del siglo pasado, que es el Frente Nacional, que es de alguna manera una alianza de clases que rompía con la lógica revolucionaria de la lucha de clases. Eso llevó, pasando ya los años, a diferentes posturas que se alejaban de las clases obreras, trabajadoras y populares en general de la Argentina. En el año 1976 se da el golpe genocida en Argentina y el Partido Comunista Argentino apoyó la dictadura. Un apoyo táctico, decían. ¿Por qué? Porque hablaban de que había sectores militares progresistas y sectores militares contrarrevolucionarios y había que apoyar a los progresistas. La cuestión que los progresistas, supuestamente progresistas, les tiraban con las mismas balas que nos tiraban a nosotros que estábamos peleando en las calles y los encontrábamos en las mismas cárceles y nos decían sí, pero aquellos son buenos y estos no. Porque había una concepción y yo quiero que estas cosas después las veamos que nosotros no tenemos que traducir las cosas mecánicamente, pero tenemos elementos que nos pueden servir y que debemos sacar conclusiones. Decían la dirección nunca se equivoca. La tesis aquella de la infalibilidad de las direcciones. Y sobre esa base si la dirección decía vamos con la dictadura militar, vamos con la dictadura militar. Hasta que llegó un momento que hizo eclosión eso. ¿Y de dónde reventó? Reventó por la juventud, por la Federación Juvenil Comunista que en ese momento había, en 1980 ya había elegido como secretario general al compañero Patricio Chegarán. Y empezaron a cuestionarse porque tenían una vida constante con el pueblo y decían esto no puede ser, esto no es lógico. El proceso profundo de autocrítica empezó desde los jóvenes, llegó a transformarse en lo que fue el llamado 16 congreso llevado a cabo del 4 al 8 de noviembre de 1986. Ese congreso pasó a la historia como el congreso del viraje revolucionario. Las críticas que se llevaron, se formularon, terminaron con una muy buena parte de la dirección antigua saliendo del partido. Eso pasó pero lo cierto es que estamos hablando de 1986. Aquellas críticas, aquellos profundos que después en el congreso 17, un año después, ya volvieron a revisar qué es lo que habían hecho y sobre qué se habían basado y decían ¿cuáles son nuestros ejemplos? Nuestros ejemplos son la Nicaragua sandinista, el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional en guerra en ese momento es el ser ¿y quién era el pensador? ¿quién era el pensamiento? ¿dónde se reflejaba el nombre y apellido del pensamiento? Fidel y Chafík y Chafík Fidel y Chafík ¿qué es lo que nos dieron que llevaron a la gente a los jóvenes en primer lugar a empezar a tener esa conciencia? A revisar su propia historia a verse nuevamente como pueblo como pueblo del que nunca se separaron pero al que nunca interpretaron correctamente llegaron a interpretar un momento bueno es que nosotros no podemos estar alejados del peronismo pero se equivocaron porque el peronismo es muy amplio y con quienes con esa lógica que tenían aquellos se aliaban con la derecha peronista y entonces estaba peor la cosa hasta que al final después de ese congreso fue una enorme depuración para el partido 1986 tres años después se estaba cayendo el muro de Berlín el socialismo real el partido comunista de México el más poderoso aparentemente de América Latina renegaba del marxismo renegaba de toda su historia el partido italiano de Togliatti de Gramsci abandonaba toda la bandera de lucha prácticamente quedaban los partidos marginados pues el partido comunista argentino se mantuvo firme fuerte sólido gracias a ese proceso de autocrítica profunda que había ejercido en aquel momento y que no fue de un minuto fue un gran un gran proceso de buscar construir su nueva identidad y uno de los elementos principales que sacaron es somos izquierda y somos izquierda revolucionaria pero no podemos decir que no tenemos afinidad con un montón de sectores sociales que también pueden mencionarse como izquierda o pueden mencionarse como progresistas necesitamos a esa fuerza porque solo nosotros no avanzamos y así nació la idea del frente popular el frente de liberación el frente que construye un nuevo sujeto que es el sujeto pueblo el pueblo como un elemento concreto de forjador de lucha el ejemplo y lo dice el mismo Patricio Echegaray dice el ejemplo inspirador de Chafik tanto lo reconoce que busquen los invito a que busquen en las redes en el instituto de Chafik Ander la ponencia que el compañero Gots vino a dar a Argentina a El Salvador desde Argentina en nombre de Patricio se llamaba el ejemplo inspirador de Chafik porque a él se le debía eso y no estamos hablando de copiar aquellas experiencias estoy diciendo que es muy importante releerlas estudiarlas conocerlas conocer la historia así como estudiamos a los vietnamitas como estudiamos la revolución cubana la biografía de Sandino las luchas las gestas heroicas también debemos conocer experiencias transformadoras de partidos hermanos que nos pueden ayudar y en ese sentido hay una una frase que yo quiero mencionar porque a veces parece como que la crítica yo no soy de lo que creo que la crítica debe ser persistente que todo el tiempo es quedarse en lo mismo en lo mismo pero no hay que tenerle miedo a la crítica Lenin decía que la crítica fortalece al que la hace la autocrítica fortalece al que la hace pero Fidel tropicalizó esa frase de una manera que a mi me parece muy adecuado para estos días decía Fidel del festín de nuestra autocrítica el enemigo solo comerá las migajas los invitamos a todos compañeros y compañeras a ese festín porque ese festín de autocrítica será a nosotros y a nuestro pueblo a quien nos engordará no será nuestro enemigo que dirá uy mirá como se están autocriticando mirá como reconoce errores seremos nosotros los que creen seremos a la luz de esas críticas que los haremos nosotros mismos y en ese sentido debemos revisar muchas cosas de nuestra relación como partido con la gente con el pueblo con la sociedad hemos gobernado durante 10 años pero hemos tenido una característica y es que durante esos 10 años hemos repartido cantidades de cosas pero la currícula educativa sigue siendo la misma que encontramos distribuimos productos necesarios para las grandes mayorías empobrecidas y olvidadas gestionamos gobiernos desde una perspectiva de derechos pero olvidamos que la satisfacción de necesidades materiales de la población debe hacerse con apego a un principio inviolable crear riqueza con la conciencia y no conciencia con la riqueza no se trata de repartir para que ahí generemos conciencia sino al revés nos quedan muchas tareas para revisar mucho para hacer no desde la óptica del autoflagelo o la autocomplacencia sino de la perspectiva que siempre nos enseñó Chafí ser críticos y acuciosos conocer la realidad profundidad a detalle no para una satisfacción teórica sino para transformarla y que ella no sea la que nos transforme a nosotros eso es lo que debemos hacer me parece desde el punto de vista de la revisión de nuestra propia realidad y hacerlo sobre todo sin temor gracias compañeros bueno compañeros y compañeras es la primera etapa favorita de la ponencia del compañero Yalú las compañeras han enterado un papelito donde ustedes van a formular sus preguntas si hay preguntas hacerlas llegar por favor se les va a dar lectura y posteriormente el compañero Yalú va a dar respuesta a esas interrogantes así que en este momento están compañeras recomiendo las preguntas que quieran y aprovechando el espacio de la que vienen las preguntas unos avisos un carro blanco placa 512 779 Niza frontier nos dice que tiene la luz de la vía encendida por favor dueño o dueña de este vehículo que pueda ir verdad apagar las luces de la vida repito Niza frontier blanco placa 512 779 y otro de los anuncios pues como la unicorio se nos ha quedado pequeño gracias la participación masiva que tenemos de compañeros y compañeras del país pues se ha instalado una pantalla en la cabaña de arriba para que los compañeros que están de pie que no han logrado sentarse acá en el auditorio puedan también a través de la pantalla y ver la punencia desde la cabaña de arriba lo que puedan estar más cómodamente lo pueden hacer allá y estar viendo la punencia bueno ya se nos llegaron una de las preguntas acá vamos a ayudar al compañero que ahorita está familiarizándose con las preguntas si hay más hacerlas llegar por favor por allá vemos que levantan la mano y más las compañeras ya se van a acercar hasta su lugar y van a acercar sus interrogantes hay que ver las que se repiten va a ser una otra ronda así que ahorita aprovechemos los que tienen preguntas hacerlas llegar para que Yalun pueda responderlas verdad y luego pues pasaríamos a la siguiente ponencia si podemos a ver armémosle un poquito a ver cuáles son las que se repiten también aprovechando los avisos recordarle que está el libro a la venta el libro de Isabel Raúl Refundación de la Política Desafío para la Nueva Izquierda Latinoamericana es una edición limitada así que le recomendamos aprovechen el espacio para que puedan adquirirlo a un precio muy mal el gobierno de la República se lo recomendamos compañeros y compañeras y podemos aprovechar el espacio para adquirirlo bueno cerramos ahorita con las preguntas vemos que muchos se han animado a preguntar a los compañeros la ponencia motivó bastante por lo visto así es que vamos cerrando ya con las preguntas hacia el caso hacia Yarul y él va a dar cuenta aquí vemos también algunas preguntas que van dirigidas al compañero de Bolivia a Masael creo que está grabando el espacio cada uno de ellos va a presentar su temática ahorita cuando nosotros le sugerimos que las preguntas las dirijan a la ponencia de Yarul que fue sobre la coventura de Argentina él también ha hablado un elemento de El Salvador pero las preguntas por el momento le sugerimos que vayamos dirigidas al compañero con la temática del contexto de Argentina bueno cedemos el libro yo no sé si vamos a poder responder todas pero hay varias que que se repiten alguien preguntaba por ahí acerca de por qué llaman gobiernos progresistas o de izquierda y no gobiernos revolucionarios hace poco escribí una entrada en un blog que se llama La Trampa del Progresismo y el subtítulo era Tres Revoluciones Verdaderas en América Latina Cuba Nicaragua y Venezuela es toda una definición y el punto es ese que puede haber procesos revolucionarios pero un gobierno revolucionario necesita atacar ciertamente las bases estructurales del sistema entonces no es solamente de llamarse revolucionario nosotros podemos ser una fuerza revolucionaria pero en el gobierno no nos comportamos como revolucionarios nos comportamos como un gobierno progresista como un gobierno que distribuyó tratando de ser más equitativo en esa distribución de disminuir la inequidad pero nos olvidamos que es imposible humanizar el capitalismo porque es esencialmente deshumanizador no tenemos posibilidades con eso otro elemento que aparece bastante de una forma o de otra es el aspecto de la fuerza mediática y las fuerzas judiciales como la desmantelamos miren en el tema de las comunicaciones una de las características a nivel de América Latina es que durante el periodo de 15 años de gobiernos progresistas y de avanzada el lado más vulnerable fueron las comunicaciones también en el proceso de El Salvador y por supuesto que en el caso de Argentina les voy a poner el caso de Argentina porque lo que necesitamos saber es cómo derrotarlos y les voy a poner un ejemplo bastante claro el gobierno de Macri entró con muchísima fuerza pensando que era posible desmantelar todo el proceso de redistribución que se había desarrollado en gobiernos progresistas y no revolucionarios que había sucedido en Argentina sin embargo no fue entrando el gobierno que arrasó con los programas neoliberales no fue así pero hasta el 2017 desde el 2015 fue implementando medidas progresivamente pero en el 2017 hubo elecciones elecciones de medio término conquistó una parte considerable de fuerza parlamentaria y se lanzó y lo primero que hizo fue robarle dinero a los jubilados las pensiones y dijo estos son los sectores más débiles más vulnerables y le metieron los viejitos un millón de gente en la calle y empezaron los garrotazos gente presa pero esos viejitos también tenían experiencia de luchar anti-dictatorial y entonces las pedradas regresaban y de golpe esos viejitos de un millón de personas pasaron a un millón y medio y dos millones porque las centrales sindicales los empezaron a acompañar y de golpe fue un periodo constante de movilizaciones en las calles quiere decir que fue un periodo de enorme lucha y de disputa la izquierda y el progresismo en Argentina perdió las elecciones en 2015 por su falta de unidad eso fue y cuando lo comprendieron se unieron y cuando se unieron ganaron por eso ganaron recuerden que los neoliberales hoy todavía representan el 40% del votante en Argentina porque eso es lo que sacó Macri en las últimas elecciones el 40% del electorado es de derecha y de una derecha radical esa es la realidad y aquí tenemos que también hacer las comparaciones numéricas en el caso de El Salvador en el mismo sentido es decir tenemos que saber que en la medida en que nosotros vayamos separados desunidos o peor aún con alianzas erróneas aliándonos con quien no debemos aliarnos entonces el resultado no será bueno también debemos entender porque alguien me pregunta qué posibilidades tendrán qué perspectivas tiene el gobierno argentino lo puedo decir también con el gobierno argentino y con el gobierno de El Salvador si fuera que nosotros fuéramos a agarrar unas elecciones próximamente creo yo que los procesos electorales no definen la cuestión del poder facilitan quizás las condiciones para la lucha por el poder puede facilitar las transformaciones pero si no usamos los gobiernos municipales locales lo que tengamos para generar conciencia en la población entonces habremos administrado el sistema y muchas veces deberemos preguntarnos cuánto poder popular estamos generando nosotros desde las alcaldías que gobernamos no son los números compañeros es el trabajo que se hace no importa que sean muchas o pocas pero hay que transformar radicalmente desde ahí y generar conciencia si la gente no se siente dueña de lo que tenemos no lo va a defender no lo va a defender miren cuánto es la defensa que se está haciendo de los paquetes escolares o de los diferentes beneficios que ha tenido la población en el Salvador ese es el nivel de conciencia que hemos generado debemos cuestionar eso hay más seguro y hay preguntas aquí que no que les dejo sin contestar pero quiero hacer mención a algo importante que un compañero me decía antes de entrar acá no te olvides de mencionarlo y es lo que estaba diciendo de lo que sucedió en 1990 en 1990 cuando toda la situación esta que se caía se cuestionaba el socialismo nos ponían un poco como estamos ahora que ahora nos dicen la izquierda no sirve los partidos están de más ni izquierda ni derecha todo es lo mismo váyanse todos ese fantasma que nos creen ese juego de sombras con el que nos quieren adormecer también sucedía en aquellos años venía con aquella historia que ustedes ya conocen repetidamente de Fitter historia y todo lo demás lo cierto es que en ese momento cinco partidos comunistas de América Latina se enfrentaron a eso heroicamente inspirados y es un reconocimiento histórico que hay que hacer por compañeros cubanos porque este proceso se desarrolló sobre todo en la Habana el proceso de una carta la carta a los revolucionarios que es una carta que se conoció con la carta de los cinco el partido comunista de El Salvador y concretamente Chafik es uno de los firmantes de esa carta el otro es el partido comunista argentino con Patricio Chegaray en ese momento secretario general de ese partido eso es importantísimo porque esa carta significa precisamente frente a la negación histórica la rebeldía revolucionaria es decir no no es posible conformarse con lo que nos dicen que tenemos que conformarnos siempre es posible luchar organizar no importa las condiciones eso es lo que nos tiene que dejar de enseñanza aquella rebeldía que nos transmitió porque al final nosotros ayer lo decíamos en el cementerio todos y todas somos hijos e hijas de Chafik somos herederos de su pensamiento somos seguidores de su ejemplo somos quienes debemos trabajar para avanzar en este proceso que no tiene solución de continuidad el único límite es la revolución y eso no tiene un bien conmigo a ver este bueno tenemos algunos problemas ahorita ¿no tiene sonido? préstábelo por favor bueno tenemos algunos problemas ahorita con milagres esto ha sido típico a lo largo de los años con el FMLN ya también en algún momento de manera cómica lo decía también y creo que no logramos todavía pero nosotros nos recordamos de manera graciosa con las palabras que he expresado que siempre recordaba de las dificultades que nosotros teníamos el DCGV será como una especie de sabotaje pero bien aquí estamos orientando ya los problemas técnicos y vamos a ser escuchados aquí y ustedes por supuesto también con las diferentes temáticas bueno como decía agradecemos a Yadur por sus palabras con el contexto de Argentina nos partan otros temas más y en este momento le corresponde el compañero secretario nacional de Juventud Rafael Torres hablarnos sobre el contexto del Salvador desde una mirada de la juventud del MED así que con ustedes dejamos al compañero Rafael Torres que viva la juventud revolucionaria sacadoreña compañeros y compañeras quiero que nos pongamos todas y todos de pie y que hagamos un minuto de aplausos en honor a la memoria de los héroes y mártires de los hombres y mujeres revolucionarios de esta patria que han entregado su vida que han entregado su sangre para que hoy nosotros estemos empuñando esa bandera y podamos continuar en la ruta de la transformación necesaria de este país pido que hagamos memoria que hagamos un minuto de aplausos a la memoria de nuestros mártires de 1932 de aquella masacre indígena campesina que perpetuó el dictador Maximiliano Hernández Martínez en este país quiero que hagamos un minuto de aplausos en memoria de ellos aplausos ¡Viva los héroes y mártires de 1932! ¡Viva! Y un viva también, un viva a nuestro glorioso, a nuestro combativo FMLN que este año es el año 40, estamos celebrando el año 40 de fundación de nuestro partido. ¡Viva el FMLN! ¡Viva! Que viva también el 28 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. ¡Viva! Y quiero un viva pero más fuerte, compas, desde lo más fuerte que tengamos allá adentro en este contexto que estamos conmemorando el 14, estamos conmemorando el 14 aniversario de la partida física de un grande de nuestro país, de un grande de América Latina y por qué no decirlo, de un grande de este planeta. Pido un viva para Chafik. ¡Viva Chafik! ¡Viva! Muchas gracias compañeros, podemos sentarnos. ¡Compañeros caídos en la lucha! ¡Hasta la victoria siempre! Bien, gracias compañeras y compañeros. En principio, pues, agradecer y felicitar al Instituto Chafik por la organización de este importante espacio que nos permite hacer memoria de Chafik de la mejor manera o de la forma que a él le hubiese encantado que lo hagamos. Y es debatiendo y es reflexionando sobre los retos, sobre los desafíos que tenemos como revolucionarios y revolucionarias en esta parte del planeta, en este país, en este continente. Quiero también saludar a todas y todos los compañeros de los diferentes municipios. Seguro hay directivos municipales, departamentales, compañeros de organizaciones sociales, de sindicatos, militancia en general. Un abrazo enorme para ustedes, que son la esencia, que son el motor, que son la fuerza viva de este gran proyecto que se llama FMLN. Un saludo especial a mis compañeros de Comisión Política, que aquí también están presentes, están escuchando, están recogiendo todas estas opiniones, todas estas reflexiones para corregir, para hacer las rectificaciones que sean necesarias en nuestro instrumento de lucha. También un abrazo fraterno a nuestros hermanos de Nicaragua, que nos acompañan en este día. ¡Viva Nicaragua! Y también un enorme, pero enorme abrazo a nuestros hermanos de Cuba. ¡Viva Cuba! Gracias por estar acá, compañeros, que siempre nos han acompañado en las diferentes circunstancias, en los diferentes escenarios. Quiero, pues, dar paso, entonces, a nuestra posición, a nuestra reflexión en este contexto, sobre los desafíos que tenemos como izquierda, brevemente en América Latina, y por supuesto, situando nuestros desafíos en El Salvador. Como lo decía anteriormente, aquí estamos, a 88 años de la conmemoración de la insurrección indígena-campesina del 32. Aquí estamos, a 40 años de la fundación de nuestro partido. Aquí estamos, a 28 años de la firma de los acuerdos de paz. Y a 14 años de la partida física de nuestro hermano, de nuestro comandante, de nuestro camarada, Shafik Handal. Nosotros y nosotras nos sentimos orgullosos de ser herederos de su ejemplo, de su obra, de su legado. Las y los revolucionarios salvadoreños de esta generación nos sentimos comprometidos en mantener viva la vigencia del pensamiento de Shafik. En esta ocasión, en la que rendimos homenaje a este gran revolucionario salvadoreño, Shafik, a través de la reflexión y debate de sus ideas y de su obra, no podemos obviar hacer una breve mención de la situación del mundo. Como FMLN, estamos expectantes de la grave situación que aqueja la estabilidad de las diferentes naciones, provocada por la escala de intervencionismo y hostigamiento económico, político y militar de las potencias imperialistas, en especial del gobierno de los Estados Unidos y su presidente. Que al verse desplazados de su posición hegemónica, pretenden arrastrar al mundo a la barbarie. Ante esto, reafirmamos nuestra profunda convicción solidaria e internacionalista con los pueblos del mundo y su legítimo derecho a su soberanía y autodeterminación. Frente a la escalada de tensiones en el Medio Oriente, en el FMLN abogamos por la estabilidad de la región a través del diálogo y la concertación, evitando que una incalculable cantidad de vidas humanas sean devoradas por las fauces de una guerra que tiene a su base solamente la irracionalidad de los poderes imperiales por mantener su hegemonía, por mantener la hegemonía del decadente sistema capitalista neoliberal. A la vez, nos solidarizamos con los pueblos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que en su camino soberano han sufrido las embestidas de intereses imperialistas en contubernio con las oligarquías locales, que no descansan en su afán de recuperar los espacios perdidos y restaurar sus agendas neoliberales en la región. América Latina, camaradas, es hoy por hoy el epicentro de luchas populares por el paradigma socialista. Por eso, las fuerzas imperiales no descansan en su afán porque las ovejas descarriadas vuelvan al redil. Todas sus estrategias y planes pretenden no sólo recuperar su llamado patio trasero, sino también el exterminio de las ideas revolucionarias y de las fuerzas portadoras de los ideales emancipatorios, que se atrevan a impulsar cambios estructurales en la ruta socialista como única alternativa viable al capitalismo neoliberal. La década de oro, como la nombró Álvaro García Linera, abrió las puertas para que la izquierda accediera a espacios de poder formal e impulsara una redistribución social en beneficio de los históricamente excluidos. El ensanchamiento de los beneficios sociales promovidos por la izquierda en el gobierno permitió una reducción de la pobreza en la región, alcanzando niveles sin precedentes en la reducción de la brecha entre los ricos y pobres. La democratización de espacios políticos y económicos, la visibilización de minorías étnicas y sociales, así como de nuevas institucionalidades emergentes, cambiaron el rostro del continente desde políticas públicas que impactaron positivamente a las economías de nuestros países, hasta la construcción de nuevos idearios colectivos en los acumulados culturales de los pueblos nuestro-americanos, teniendo en cuenta la diversidad de la región y las características propias de cada nación. Evidentemente, América Latina no es la misma de antes del primer gobierno del comandante Chávez, quien inauguró la oleada de gobiernos progresistas y de izquierda. Ha sido, camarada, la lucha de los pueblos la que ha impulsado una ruptura con el dominio hegemónico del capitalismo para abrirse paso en la conquista de sus reivindicaciones. Sin embargo, los retrocesos que hoy enfrentamos por la pérdida de espacios institucionales de poder no obedecen exclusivamente a la agenda de nuestros enemigos, sino también contienen las deficiencias, errores y desviaciones de nuestras prácticas en el ejercicio del gobierno. No podemos, compañeras y compañeros, culpar únicamente al imperio por nuestras deficiencias en la no construcción de la democracia popular y directa, del no desmontaje profundo del neoliberalismo, de la ausencia de una nueva estructura económica, así como de la práctica de una política conciliadora con sectores de la burguesía que terminó separándonos del sujeto social de la revolución, el pueblo organizado. Pese a nuestros errores y deficiencias en el ejercicio de gobernar, los pueblos de América Latina se encuentran en combate, resisten y reclaman la urgente rectificación de la izquierda partidaria para elaborar las estrategias y tácticas necesarias que nos permitan acortar la distancia entre las fuerzas políticas y populares, hoy distantes por la pérdida de confianza y de legitimidad. Aunque el escenario parezca sombrío, el camino recorrido hasta ahora es una experiencia rica e invaluable para las actuales y futuras generaciones de luchadoras y luchadores revolucionarios. Que se propongan cambiar de raíz las estructuras del sistema y sepultar de una vez por todas los escombros de la vieja y decadente sociedad. Ejemplo de ello son los pueblos de Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y por supuesto nuestra hermana y heroica Cuba, que ha sido referente, que ha sido faro para revolucionarios y revolucionarias, para todos aquellos rebeldes que aspiramos a una América Latina libre y emancipada. Estas experiencias dan ejemplo de valentía y resistencia frente a la feroz embestida de las derechas golpistas y sus aliados del norte. Camaradas, en nuestra América Latina y Caribeña se define hoy por hoy el retroceso de la lucha por el socialismo. De nosotras y nosotros depende. En el FMLN y en nuestro caminar sobre esta experiencia latinoamericana que no es ajena a nuestro proceso de lucha en el país, que luego de un largo proceso de acumulación de fuerzas, logramos arribar al ejercicio del gobierno en el año 2009 y un segundo gobierno en el año 2014. Una experiencia de gestión de lo público que concluyó con una derrota electoral en el año 2019. No me detendré a hacer una descripción de los importantes logros y avances de nuestros gobiernos, no por desconocer el significado de estos para el beneficio de nuestro pueblo, sino porque muchos han sido los espacios donde se ha debatido y reflexionado al respecto. Incluso se ha querido justificar o solapar las decisiones y prácticas que provocaron el fracaso de nuestro gobierno con este preceder. A las y los revolucionarios, camaradas, en ocasiones nos da por escuchar únicamente las cosas buenas que hacemos, pero debemos cuidarnos de negarles los oídos a nuestros errores. Y esto de pronto hasta podría parecer normal. A nadie le gusta escuchar sobre sus deficiencias y equívocos. Pero los revolucionarios y revolucionarias abrazamos el principio de la crítica y la autocrítica. Es por ello que desde la posición de nuestra juventud frente al actual contexto de lucha es de vital importancia identificar nuestras falencias y errores más que vivir celebrando permanentemente nuestras victorias. Precisamente para corregirlos y no volver a cometerlos. Claro está, y como también señalaba nuestro compañero Yarul, tampoco se trata de caer en la autoflagelación. En este sentido, la experiencia del FMLN en el gobierno nos hace recordar aquellas palabras de Chafik que nos advertían sabiamente en los siguientes términos. Si llegamos al gobierno, tendremos un reto muy grande. Estamos en un país con un problema social sumamente complejo. Hay un estado de ánimo no solo de insatisfacción, sino de desesperación. Hay problemas que no pueden resolverse de la noche a la mañana, pero la gente espera resultados rápidos. Entonces, decía Chafik, nosotros vamos a tener un fuerte desafío. Y agregaba, yo creo que la respuesta a esto va a estar en sincerarnos con la gente, en estrechar los lazos con ella, en intercambiar, en decirle cuál es la verdad de lo que estamos viendo. Estas palabras de Chafik nos hacen reflexionar sobre cómo debe ser la relación entre el partido, el gobierno y el pueblo. Ecuación que debe servirnos para analizar y debatir nuestro papel como fuerza política en el gobierno durante los dos periodos anteriores. y principalmente sobre el papel que le asignamos al pueblo en el mismo ejercicio gubernamental, como meros beneficiarios de una política social o como sujetos de su propio destino. No tardamos en iniciar nuestro primer gobierno cuando justamente enfrentamos estos desafíos. Las expectativas generadas en el pueblo durante la campaña electoral del año 2009 estaban sobre las posibilidades reales de llevarlas a cabo. Y evidentemente no contábamos con la correlación de fuerza suficiente. Pero en lugar de ampliarlas junto al pueblo se terminó optando por el camino de la gobernabilidad con fuerzas conservadoras del país, con los organismos internacionales que no escatimaron esfuerzos para bloquear, frenar, condicionar y desnaturalizar la agenda del país por la que la población había votado en aquella elección. Convencidos de que este primer gobierno era de transición y amparados por los programas sociales exitosos, enfrentamos un segundo periodo gubernamental en el que recibimos el respaldo de la población. Esta vez con un comandante guerrillero a la cabeza y con la promesa que esta sería la muestra clara de nuestro compromiso por hacer las transformaciones que históricamente habíamos abanderado. El segundo gobierno del FMLN estuvo marcado por las falencias no resueltas del primero, principalmente expresadas en la incapacidad de desarrollar una estrategia clara y contundente de ampliación de nuestra correlación de fuerzas. Por el contrario, ya estábamos en un proceso acelerado de desacumulación en los espacios estratégicos como la Asamblea Legislativa, los consejos municipales y principalmente con la desmovilización de los sectores populares. A raíz de esto, lejos de fortalecernos en nuestro segundo gobierno, fuimos perdiendo el respaldo, la confianza y la legitimidad ante nuestro pueblo. Algunas de las principales deficiencias que marcaron desde nuestro punto de vista el declive político expresado en las últimas dos elecciones son las siguientes. La falta de liderazgo al frente del gobierno en la toma de decisiones estratégicas, como la reforma de pensiones, la reforma fiscal progresiva y el combate frontal a la ilusión y evasión fiscal. En nombre de la gobernabilidad, el FMLN en el ejercicio del gobierno sustituyó su carácter beligerante por una conducta conciliadora con sectores económicos poderosos, que trajo como consecuencia el distanciamiento con los sectores populares que históricamente nos habían acompañado. El temor político de enfrentarnos a los intereses del imperialismo norteamericano y de la derecha local postergó la apertura de relaciones diplomáticas estratégicas para el país. Ejemplo de ello es la tardía apertura de relaciones con China popular. La sustitución del programa de la revolución por la plataforma de gobierno que tiene a su base la prioridad de una agenda eminentemente electorera. La disolución del contenido político de la conducción estratégica del gobierno que se depositó en manos de tecnócratas y aliados de derecha que provocó la desconexión con el pueblo y el partido. En consecuencia se postergaron las rupturas estructurales necesarias y se terminó reproduciendo las prácticas burocráticas del Estado burgués. En cuanto al partido la pérdida del rumbo revolucionario a merced de un mezquino cálculo electorero que convirtió al FMLN de instrumento de lucha revolucionaria por una maquinaria excesivamente o exclusivamente para ganar elecciones. En este sentido se desfiguró la concepción de organización de base del partido por la estructuración del EPEL. Pasamos de la formación política e ideológica a la capacitación electoral del programa de la revolución a la plataforma legislativa y municipal y lo más grave a la sustitución del pueblo como sujeto de la revolución por una masa de votantes. La burocratización de la histórica dirección nacional del partido baseada en los principales cargos públicos algunos de los cuales incluso suman ya varias décadas en la función pública con salarios onerosos que nos alejaron de nuestra base y del pueblo trabajador. El usufructo de los espacios y privilegios derivados del poder estatal hicieron de la función pública un modo vivendo que descompuso a muchos dirigentes incluido a algunos emparados bajo la cuota partidaria de juventud y mujeres. La destrucción de la democracia interna por el uso del llamado consenso como método de toma de decisiones que excluyó a la base de participar bajo el pretexto de que ésta todavía no estaba preparada y que debía por lealtad a los dirigentes históricos y en resguardo de la disciplina aceptar la verticalidad como forma de orientación política. Se censuró la crítica y autocrítica cerrando los espacios para el debate y el pensamiento crítico con la militancia con excepción de un exclusivo y reducido grupo de dirección lo que provocó la exclusión e incluso purga contra quienes a contracorriente de la línea emitían señalamientos sobre las desviaciones evidentemente cometidas. usualmente camaradas las posiciones oportunistas descalifican el valor de la crítica y la autocrítica bajo el pretexto de que quienes hacemos uso de ella no creemos en la unidad partidaria. Quieren unidad partidaria pero sin reconocer errores y desviaciones y menos asumir la responsabilidad y menos asumir la responsabilidad que de ellas deriven. Quieren que haya autocrítica pero no crítica porque se sabe que la militancia tiene claridad de cuáles y de quiénes han sido las prácticas que le han costado el desprestigio a este instrumento que se llama FMLN y que representa los ideales de transformación en la sociedad salvadoreña. En el marco de la conmemoración de la partida física de Chafik se pretende usar la incansable lucha unitaria de este líder histórico para justificar conductas oportunistas y por eso las palabras de Chafik sobre la unidad revolucionaria les azota. Cito a Chafik cuando propugno por la unidad del partido no estoy hablando de pegar con chicle grupos que se forman con intereses electorales y tampoco hablo de transar sin principios eso sería reducir la unidad solo a estar todos juntos bajo a estar todos juntos con el FMLN como techo común. Esa decía Chafik no es unidad deja de lado la misión revolucionaria del partido y su capacidad de cumplirla. El principal combate ideológico deberá dirigirse contra el mezquino interés electorero y la ambición de adquirir poder personal contra la corrupción el oportunismo y el arribismo. Estos oportunistas camaradas incluso se atreven a acusarnos de que queremos dividir y destruir al partido porque queremos construir otro instrumento. Sobre esta ridícula acusación esta nueva dirección nacional desmiente categóricamente esa vil falacia y reafirma su compromiso por la recuperación del rumbo revolucionario de ese instrumento que se llama FMLN. ¡Viva el FMLN! Ese es el compromiso camaradas de esta nueva dirección rectificar recuperar el rumbo revolucionario desde las filas de este mismo instrumento que le ha costado tantas vidas que le ha costado tanta sangre a hijos e hijas de nuestra patria y ese es el compromiso que hoy reafirmamos como nueva dirección del partido. Y estamos convencidos de que quienes nos acusan de querer dividir y destruir al FMLN con sus prácticas y conductas casi que lo logran. Por eso no sucederá pero esto compas no sucederá si nosotros lo impedimos corrigiendo lo que haya que corregir escuchando a la base de nuestro partido y a nuestro pueblo no hay camino no hay camino camaradas hacia la recuperación de nuestra fuerza y de la confianza del pueblo salvadoreño sino es a través del diálogo franco y transparente frente a la base y frente a este pueblo que estoy convencido sabrá valorar nuestra sinceridad y la justeza de nuestra lucha y nos acompañará en la firme decisión de vencer. Por lo anteriormente expuesto camaradas el objetivo estratégico de este momento para nuestro partido es recuperar como he dicho la confianza del pueblo y el rumbo revolucionario como opción transformadora urge y esto y esto en referencia a las tareas que tenemos como partido urge recuperar la organicidad en las filas efemelenistas a través de la estructura del comité de base como organismo capaz de vincularse permanentemente con el pueblo salvadoreño que no haga visita sino que viva permanentemente entre el pueblo cambiando la visión cambiando la visión de este como más electoral y colocándolo en la posición que verdaderamente le corresponde como sujeto de transformación en este aspecto es importante compartir algunas de las ideas que Chafik nos dejara cito yo insisto hay que asegurar la vinculación con la gente formar los comités de base los dobles carriles que deben generarse de esa información del partido hacia la gente y de la gente hacia el partido ese es el antídoto para la estrategia de hacer cambios para que nada cambie para cambios paliativos o cambios propagandísticos recuperar los métodos de dirección y funcionamiento colectivo en el que la base pase de receptora de la línea a constructora permanente de la estrategia para ello es indispensable que sea partícipe de las grandes decisiones devolverle a la militancia el lugar que le corresponde desarrollar una poderosa y activa organización y movilización popular desde el diálogo con todas las fuerzas vivas de nuestro país que nos permite enfrentar al actual gobierno abiertamente de derecha y neoliberal y por supuesto a los intereses imperiales en nuestro país y en la región que usando una avalancha mediática pretenden enterrar la historia de lucha de nuestro pueblo y de sus esperanzas de cambio en la transformación de sus vidas esto debe ser la antesala para impulsar la construcción permanente del poder popular superar las desviaciones electoreras en las que las elecciones son una son solo una vía para acumular fuerzas para el avance de nuestro horizonte socialista y deben combinarse con otras formas de lucha como la lucha popular al respecto cabe traer a cuenta aquellas orientaciones de Chafik pido también nos decía Chafik que adoptemos un inciso importante hacer del FMLN un partido de luchadoras y luchadores sociales y no solo de votantes es urgente intensificar los esfuerzos de formación política ideológica a todo nivel prestando especial interés a la formación y promoción de cuadros juveniles a través de la integración de las experiencias de las diferentes generaciones del FMLN para garantizar hoy el surgimiento de los futuros luchadores y luchadoras sociales que empuñen la bandera del socialismo en El Salvador camaradas estas son tareas de todo el partido en su conjunto en especial es compromiso de esta nueva dirección pero solo será posible lograrlos con la firme decisión y participación de nuestra militancia revolucionaria para que haya socialismo en El Salvador el pueblo debe quererlo será este quien lo conquiste y lo defienda y para que el pueblo lo quiera debe ser este partido el que lo acompañe en ese proceso camaradas hoy más que nunca se vuelven oportunas aquellas palabras de Chafik con las cuales quiero concluir mi participación nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios hace mucho tiempo anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Viva Chafik! ¡Viva! Muchas gracias compañeros y compañeras Bueno agradecemos a nuestro Secretario Nacional de Juventud por sus palabras ¿verdad? Muy bien la temática desarrollada como El Salvador reconociendo los errores aciertos y desaciertos también que como partido y como gobierno se han tenido y es por eso que ahorita aperturamos el espacio a las preguntas así que por ahí están las compañeras ahorita vemos que tienen las manos levantadas algunos con sus preguntas dirigidas hacia Hazael quizá mencionar ¿verdad? que debido al tiempo pues iniciamos tarde con la actividad con el seminario solo vamos a dar respuesta a tres bueno Hazael va a dar respuesta a tres preguntas debido al tiempo porque aún nos falta la ponencia de la mañana del compañero Alfredo Goitia ¿verdad? Alfonso Goitia perdón entonces Hazael dará lectura a tres de las preguntas y las demás se contestarían a través de las redes del Instituto Chafik ¿verdad? están formulando bueno vemos que la compañera acerca a las preguntas damos un margen de tiempo al compañero secretario nacional para que la revise detenidamente y pueda seleccionar y pueda seleccionar tres de esas preguntas allá la compañera tiene otra aquí está felicitando al compañero Rafael por su discurso dice muy consecuente muy realista debido a los aplausos que nosotros aquí hemos presenciado ¿verdad? que nos motivó el mensaje el discurso que se ha dado vemos esa esa motivación y ese compromiso que nosotros y nosotras asumimos como militantes del FMLM ¿verdad? este es un espacio pues para que nosotros podamos interactuar y coincidir en nuestras ideas bueno en este momento podemos ponernos de pie estirarnos un poquito ¿verdad? para que retomemos otra vez energía respiremos tranquilamente Asaé sigue revisando las preguntas luego de que él luego de que él conteste tres de esas preguntas pues cederemos el micrófono al compañero Goite de Bolivia quien también nos hablará sobre el contexto de Bolivia bueno cedemos el micrófono bien compañeras y compañeros voy a tratar de de ser breve aunque ya se ha asumido el compromiso de de seguirle dando respuesta a las preguntas a través de otras plataformas bueno una quisiera dar respuesta a una de las preguntas y es que se 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 cuestiona sobre por qué consideramos que el partido justamente se ha distanciado de su misión revolucionaria y y qué proponemos bueno evidentemente lo que nosotros estamos planteando como necesario compa para la recuperación de la fortaleza de la fuerza de este instrumento de cara no sólo a la base sino al pueblo es fundamental el reconocimiento no sólo de nuestros logros no sólo de nuestras victorias sino también hacer reconocimiento de nuestros errores de lo que se trata camaradas es de señalar todas aquellas desviaciones todas aquellas conductas todas aquellas prácticas que nos distancian de la ética revolucionaria que pregonamos desde el FMLN hoy por hoy tenemos una militancia exigente tenemos una militancia muy crítica y tenemos también un pueblo que a cada paso que vamos dando nos está vigilando y no podemos nosotros permitirnos tener doble moral en ese sentido es decir el militante el dirigente del FMLN su estilo de vida su práctica cotidiana en su comunidad con su familia en el partido y si es funcionario en el ejercicio de sus funciones debe ser coherente con los principios y valores revolucionarios que en el FMLN pregonamos sobre lo que proponemos en principio nosotros estamos planteando como urgente y necesario los espacios de debate con crítica y autocrítica desde la base y en todos los niveles del partido pero no quedarnos en la catarsis sino hacer hacer precisamente un balance de todas aquellas cosas que tenemos que corregir y tomar la firme decisión de comenzar a combatir todas estas contradicciones no se trata de señalar al compañero o compañera se trata de señalar las desviaciones y las prácticas en las que muchos compañeros y compañeras lamentablemente en ocasiones han caído el rol que debe jugar la militancia camaradas es el de ya no silencio es el de señalar en cualquier lugar en cualquier espacio a cualquier compañero sea o no de dirección nacional sea o no funcionario público señalarle sus errores señalarle sus errores y exigirle la inmediata corrección eso es lo que nosotros proponemos y por supuesto ampliar la formación política ideológica en todos los niveles para que cada vez tengamos una militancia más consecuente una militancia más revolucionaria una militancia que sea capaz desde su desde su textura ideológica ser garantes de la vigencia revolucionaria en el FMLN en la medida en que hay una militancia con claridad política ideológica tendremos dirigentes que tendrán que caminar por donde corresponde caminar en la medida en que la militancia no señale y en la medida en que nos quedemos callados bajo el pretexto de que la crítica y la autocrítica solo abona la estrategia del enemigo que la crítica y la autocrítica irrumpe la unidad del partido en la medida en que hagamos eso vamos a ir deteriorando la contextura revolucionaria de nuestro partido hay que abrirle las puertas a la crítica y la autocrítica en todo nivel y en todo espacio y esta dirección se somete precisamente a ese compromiso y estamos dispuestos a ser interpelados por la militancia cuando sea necesario cuando sea urgente hacer un reclamo cuando sea necesario hacer un reclamo sobre nuestro papel como dirigentes sobre también se ha preguntado sobre sobre nuestro nuestro papel o nuestra tarea como juventud ahora al frente de la dirección del partido evidentemente ustedes recordarán recién hemos salido de un proceso de elección interna que configuró una nueva dirección nacional que en su mayoría está conformada por jóvenes compañeros y compañeras de diferentes departamentos no solo la dirección nacional también el consejo nacional directivas departamentales y municipales ahora cuentan con una participación importante de juventud creo que lo importante de esto porque naturalmente desde mi punto de vista esto supone una oportunidad valiosísima para el FMLN pero también supone desafíos supone desafíos que deberán ser superados con el acompañamiento de la experiencia de muchos dirigentes históricos que han dejado huella en la construcción de este partido la juventud como naturalmente somos rebeldes inquietos e irreverentes decididos a poner nuestra palabra justamente en donde incomode y eso es lo que aprendimos de Shafik lo vamos a seguir haciendo en todos los espacios pero también estamos por supuesto abiertos al aprendizaje estamos incluso pidiendo el acompañamiento de aquellos dirigentes históricos de nuestro partido que tengan la confianza de que esta generación está resuelta y está dispuesta a entregar lo mejor de nosotros para recuperar el rumbo para recuperar la fuerza de este partido no les pedimos no les pedimos más nada les pedimos confianza les pedimos que nos acompañen y les pedimos humildad en el reconocimiento de los errores y en la ruta de rectificación de cara al pueblo porque también se pregunta que no basta quedarnos en el debate y en la resolución de nuestros problemas sino que también tenemos que salir de inmediato en la ruta de la recuperación de nuestra relación con el pueblo salvadoreño sobre eso también lo hemos dicho urge también instalar un proceso de diálogo fraterno junto al pueblo que el pueblo nos reclame en la calle que el pueblo nos diga todo lo que tenga que decirnos compas no le tengamos a miedo a eso vamos a la calle construyamos un partido hagamos un partido de calle hagamos un partido de la comunidad hagamos un partido del barrio de la colonia del cantón del caserío hagamos de la vida militante una vida permanente recuperemos la mística revolucionaria en nuestras filas y no busquemos a la población no busquemos al pueblo únicamente para los procesos electorales de lo que se trata es de recuperar la capacidad orgánica del FMLN de la recuperar la capacidad nuestra de relacionarnos con los diferentes sectores con las organizaciones sociales y junto a ellos a partir de un proceso de autocrítica iniciar de inmediato un diálogo urgente de movilización para hacerle frente a la evidente reinstalación de los programas del proyecto neoliberal en este país hoy encabezado por un proyecto de derecha renovada que por mucho que esconda su esencia en nuevos colores y en nuevas consignas sabemos que en esencia representa los intereses de la derecha en este país y evidentemente una agenda alineada a los intereses del imperialismo norteamericano me quedo por ahí por cuestiones de tiempo hay otras preguntas y años de no contar con su presencia física pero sabemos que su palabra su legado sigue vivo hoy en día y él decía los revolucionarios no se pueden impulsar conducir ni realizar con los viejos esquemas ni viejos enfoques nuestro artesanal teórico y político revolucionario debe renovarse y ese es el desafío que nosotros tenemos como militantes de izquierda tenemos ese desafío de reconstruirnos de retomar ese carácter revolucionario que Chafik tanto defendió con su vida y que hoy en día ese legado sigue vivo así que estamos llamados y llamadas a seguir con ese legado y recuperar ese carácter revolucionario que nos caracteriza como FMLL bueno pues ya finalizando la jornada de la mañana tenemos el honor de presentar al compañero economista quien tiene más de 50 años de residir en el país tenemos ese honor de contar con él presidente presidente del colegio de profesionales de ciencias económicas Colprase el compañero Alfonso Goitia recibámoslo con un aplauso por favor muy buenas muy buenos días a todos y a todas primero que nada quiero agradecer a las la invitación que nos han hecho para compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre el caso boliviano pero vamos a hacer un vamos a hacer en ese marco del análisis de la situación de Bolivia también vamos a hacer referencia a los aspectos vinculados al Salvador vamos a ir tocando esos aspectos ahí en la pantalla ustedes van a ir viendo algunas de las ideas que vamos a ir explicando respecto de Bolivia primero que nada quiero hacer una pequeña aclaración ven ustedes ahí esa primera página tiene un bien como les decía ahí tienen ustedes van a ir viendo en la pantalla esa primera página es un poco rosada igual que mi camisa quiero aclarar que no es una desviación pequeño bruguis seguimos siendo rojos rojos de izquierda bien vamos a entrar a esto de Bolivia pero tienen que partir que a partir de octubre del año pasado ha habido un proceso muy conflictivo en toda América Latina especialmente en Chile Ecuador Colombia y luego fue en Bolivia pero son procesos esos procesos el caso de Ecuador de Chile y de Colombia están muy asociados a las prácticas de políticas económicas neoliberales o sea tenemos que entender que hay todo un cuestionamiento de los sectores sociales a ese marco de políticas desgraciadamente el retorno de un gobierno de derecha en Ecuador provocó esas movilizaciones intensas que ciertamente dieron después marcha atrás en la política que quería implementar impuesta por el Fondo Monetario Internacional lo mismo en Chile en Chile las medidas en contra de la población no solamente por el tema del transporte sino por el tema de un conjunto de políticas privatizadoras que han perjudicado seriamente las condiciones de la gente y dos meses o más de dos meses de movilizaciones en Chile y en Colombia también a finales de año hemos visto movilizaciones muy fuertes en contra de la política de gobierno que en vez de ayudar a resolver el problema de la solución del conflicto o de la guerra y el cumplimiento de los acuerdos de paz no desarrolla políticas y acciones orientadas a eso bien entonces obviamente estamos en ese escenario lo que quiero decirle es que América Latina no se está necesariamente derechizada o sea ciertamente los gobiernos de derecha han entrado pero hay una respuesta del movimiento social muy fuerte y muchos de estos movimientos son movimientos de izquierda entonces por lo tanto eso hay que tomarlo en cuenta bueno en el caso de Bolivia lo primero que vamos a partir es que Bolivia en estos tiempos de Evo estamos en esa parte Bolivia o sea estos tiempos de Evo se deben considerar como la revolución más importante de la historia de Bolivia tal como lo dice Hugo Moldes es ciertamente una revolución profunda la que se hizo en Bolivia en los ámbitos políticos legales económicos sociales ambientales culturales o sea había una transformación en Bolivia fundamental a partir del 2006 entonces hay que recoger eso yo voy a concentrarme mucho más en la parte económica acuérdense que con la entrada de Evo Morales se hace una nueva constitución política donde se reconoce precisamente ese carácter de estado plurinacional donde hay una multiplicidad de etnias y de poblaciones indígenas que son reconocidas constitucionalmente cosa que antes no existía bien yo voy a concentrarme mucho en lo de el económico social pero podemos seguir platicando bueno aquí al principio tiene usted una información inicial es un estado plurinacional por ese carácter que les digo tiene una población de más de 11 millones de habitantes la mayor parte está en el área urbana solo el 32% en el área rural una densidad poblacional de 9.94 habitantes por kilómetro cuadrado que obviamente si los medimos en el caso del Salvador nada que ver aquí son más de 350 por kilómetro cuadrado la superficie es de más de un millón de kilómetros cuadrados más o menos 50 veces el Salvador para que vean para ver la importancia de por qué lo que sucede en Bolivia vamos a ver eso bueno ahí tienen algunos otros datos idiomas oficiales la capital Sucre la sede de gobierno La Paz la pérdida de la de la salida al mar por el lado de Chile ya que hubo una guerra y Chile obviamente ganó y nos quitó una parte importante del territorio boliviano tenemos pues desde 1825 la independencia y ha habido guerras intensas en Bolivia como resultado precisamente de esos intereses de apropiación de los recursos naturales bolivianos la guerra del Acre con Brasil la guerra del Pacífico con Chile que tenía que ver con precisamente el guano que era un producto importante en Europa y la guerra del Chaco con Paraguay que tenía que ver con los intereses petroleros de las grandes transnacionales norteamericanas bien ¿cuál era el objetivo esencial de la política económica social boliviana en tiempos de? era recuperar todos los recursos naturales y otras instancias o servicios que habían sido privatizados y que obviamente beneficiaban a grupos reducidos y no a la población entonces por eso se nacionalizan esos sectores estratégicos en el caso de hidrocarburos comunicaciones y la minería pero también el otro objetivo de fondo es una gestión donde se prioriza lo social hacia los sectores más vulnerables para romper con la desigualdad y la exclusión y entre esos sectores vulnerables están todos los niños mujeres adultos mayores discapacitados también se propunda por una mayor participación de la mujer en el marco económico social político y también la recuperación de las tradiciones y las costumbres bolivianas bien durante todo este tiempo hasta el año durante todo este tiempo del gobierno de Evo por lo menos en los últimos 10 años la economía boliviana estuvo creciendo a tasas superiores o iguales o superiores al 5% tasas que obviamente estaban por encima de cualquier tasa de crecimiento de los países de América Latina y el último año que tenemos datos 2018 creció a 4.2 ha habido un proceso de reducción o debilitamiento el producto interno bruto de Bolivia durante este periodo del 2006 al 2017 se ha triplicado o sea ha pasado de 11 mil millones a más de 37 mil millones el ingreso anual por cápita también se ha triplicado o sea estamos de mil a 3 mil dólares las reservas internacionales pasaron de 1.7 mil millones de dólares a más de 10 mil millones de dólares esto es importante esto es la reserva internacional importante porque la tendencia que existía con los gobiernos anteriores en Bolivia era que poco a poco ibas a sustituir la moneda boliviana por el dólar o sea era un proceso en la medida que tus reservas internacionales son muy bajas tú no tienes ninguna capacidad de responder para el proceso de liquidez o circulación monetaria entonces en esa perspectiva con más de 10 mil millones de dólares de reservas monetarias internacionales obviamente Bolivia estabilizó toda esa situación y la economía y el marco monetario también se garantizó a través de los pesos bolivianos la inversión pública alcanzó 12.6% del PIB ustedes saben cuánto es la inversión pública en El Salvador en El Salvador la inversión pública no llega más allá de 3.2% o sea estamos viendo que en el caso de Bolivia pues ha habido una inversión gigantesca del gobierno en distintos aspectos de infraestructura y en el soporte a las estructuras nacionalizadas bueno en general hay una apreciación internacional de que Bolivia es una economía próspera estable sostenible en el largo plazo la economía boliviana sufrió cambios importantes a partir de las nacionalizaciones eso es importante entenderlo también aquí pero también hay que saber que las nacionalizaciones que hicieron Bolivia fueron de una u otra forma negociadas o sea no hubo expropiaciones sino simplemente bueno el petróleo vamos a recuperarlo las empresas petroleras internacionales recibirán su compensación pero ya eso pasa a propiedad del Estado y así hicieron con todas las demás cosas y de tal manera que ahora tienen el control de sectores estratégicos de la economía boliviana bien en el marco de la política social en el tema de pobreza Bolivia también ha dado un giro fundamental la pobreza moderada es de 26.9 y la pobreza extrema de 25.31 de los hogares están en pobreza extrema y el otro 26.9 en pobreza perdón del sector urbano ya ahí podemos ver la situación de pobreza urbana y rural entonces la pobreza moderada urbana por ejemplo cayó de 54 a 28 ya estamos hablando más o menos 25 puntos la pobreza rural moderada rural pasó de 87% de los hogares que estaban afectados por esa pobreza a 55 nuevamente estamos más del 40% ya entonces y la pobreza extrema urbana era de 28.42 y bajó a 9.33 o sea cada vez o sea se hizo un esfuerzo importante en reducción de pobreza en el área rural igual de 76 del 75% de hogares en pobreza extrema pasamos a 36% en el 2017 la brecha de pobreza étnica también se redujo la población indígena pobre pasó de 47 a 23% la desigualdad la desigualdad que aquí también lo vemos en forma importante bajo ese coeficiente de Gini bajó de 0.61 a 0.46 lo cual significa que ha habido un proceso de reducción de la desigualdad en el caso de pobreza El Salvador hizo importantes acciones que redujeron la pobreza pasamos de 40% en el 2008 de familias en pobreza a 26% en el 2018 o sea bajo la dimensión y las características de este país se hizo un esfuerzo importante reducción de pobreza y también en el tema de desigualdad la desigualdad en El Salvador era de 0.48 en el 2008 y bajamos a 0.34 14 puntos menos o sea si se hicieron esfuerzos o sea es importante esto porque para que ustedes también entiendan el esfuerzo que hicieron aquí bien hay un conjunto de políticas sociales que se desarrollaron en Bolivia importantes para mostrar un poco como si ha ido mejorando la situación por ejemplo la pobreza según el índice de necesidades básicas insatisfechas muestra mejores en el ámbito de la vivienda la salud la educación y el acceso a servicios básicos ese valor de la pobreza a través del índice de necesidades básicas insatisfechas bajó de 85.5% de la población que se veía afectada en esas áreas a 44.9% o sea lo que trato de decirle es ha habido un impacto positivo el acceso al agua ha ido incrementando ahora el 94.2% ya tiene acceso en el nivel urbano el 72.1% en el nivel rural energía eléctrica el 90% a nivel urbano y el 71.5% a nivel rural Bolivia se ha declarado libre de analfabetismo es una política educativa importante la escolaridad ha aumentado de 5.6 años en el área rural 10.7% en el área urbana 9.1 años en promedio aquí es importante también o sea el salvador también avanzó en todos estos indicadores el acceso a energía eléctrica el acceso a agua potable claro no es el agua que ahorita nos da nuestro querido amigo de anda o sea o sea eso no es el agua ahí se hizo un esfuerzo importante de generación de más agua potable obviamente no se pudo acabar con las deficiencias y las limitaciones para darles a todo pero si se hizo avances importantes igual en energía eléctrica se ha reducido en el caso de Bolivia se redujo la mortalidad infantil materna infantil el déficit de vivienda se creó una clase media muy amplia que creció fuertemente durante esos 10 años los salarios mínimos pasaron de 54 dólares a 296 más o menos los 300 dólares nuestros pero eso significa un salto gigantesco en el caso de Bolivia estás hablando de casi 5 veces 6 veces más ¿no? o sea estamos hablando de una cantidad importante en aumento del salario pero también en Bolivia se hicieron el sistema de protección social que aquí se llama sistema de protección social universal entonces en Bolivia se dijo que como había el derecho establecido en la constitución tanto individuales sociales colectivos relativos al medio ambiente tenía que impulsarse un conjunto de políticas para poder resolver eso o programas hubo obviamente un periodo importante de inclusión social y mejoras especialmente para los pueblos sindícanos aquí algunos casos hay un bono que se llama Juancito Pinto que es para los niños para que se mantengan el sistema escolar importante 2.1 millones de niños y niñas son beneficiados con eso hay un bono que se llama Juana Azurduy Juana Azurduy era una heroína boliviana en tiempo de la guerra con los españoles que enfrentó a los españoles entonces hay ese bono en función del derecho a la salud integral de las mujeres para evitar la mortalidad materno infantil y la desnutrición crónica control prenatal postnatal hay otro programa que se llama renta dignidad que es para los adultos mayores todos los adultos mayores del país reciben ese bono no solo un grupo es un bono casi es una pensión vitalicia que reciben mensualmente los mayores de 60 años hay una renta solidaria para los discapacitados menores de 60 años porque es para proteger precisamente a estas personas que tienen discapacidades los programas de salud programas de desnutrición cero subsidio universal prenatal seguro universal materno infantil todo esto supone gratuidad apoyos etc políticas sociales también como la seguridad social para el adulto mayor de 60 años que no está inscrito en el seguro social pero se integra al seguro social todos esos adultos mayores de 60 se integran al seguro social hay un programa de atención primaria en salud hay un programa nacional de enfermedades no transmisibles un programa nacional de salud renal en el ámbito de la educación hay profesionalización de maestros instalación de telecentros programas de alfabetización y posalfabetización computadoras para los maestros en vivienda programas de vivienda social y solidaria titularización de tierras aún en el marco laboral un incremento del salario mínimo ley de fuero sindical ley de cooperativas ley general de trabajo del hogar que son las personas que trabajan en los hogares y el primer empleo dijo hay otra cantidad ahí como ustedes pueden ver de programas y proyectos desarrollados por el gobierno Evo Morales a lo largo de estos 13 y 14 años en que estuvo el gobierno modificar pensiones se modificó la pensión mínima políticas de equidad de gente en general el gasto social del gobierno pasó de 8.7% en el 2000 a 22% del Producto Interno Bruto en el 2014 o sea obviamente ha habido un esfuerzo importante no se acaba todo ahí pero es digamos hay que visualizar eso y aquí se hizo mucho y uno no entiende como no podemos entender el caso Boliviano como es posible que la población en ese país durante este año durante estos años se vio en las mejores condiciones una economía creciente una política social para ellos mejorando la clase media la clase media crece pero viene el golpe de estado y la clase media es la primera en votar a Evo bueno luego vamos a ver eso pero lo que quiero decirle es aquí se hizo lo mismo aquí toda la política económica y social orientada a potenciar a la micro pequeña y mediana empresa para mejorar el acceso al financiamiento a estas empresas para apoyar precisamente los programas de mujeres a través de ciudades de las mujeres a través de ciudades mujeres de los niños de la educación a través de comunidades solidarias de salud una reforma de salud profunda en términos de de ese sistema de atención primaria en salud al primer nivel todo eso se hizo pero la respuesta que supuestamente se esperaba en el marco electoral no se dio pero bueno vengan ustedes aquí entonces lo que decía el compañero hay que analizar bien qué pasó qué falló pero luego vemos eso pero bueno con todo y todo lo que hizo Evo Morales en el ámbito económico social hubo un golpe de estado después de las elecciones del 20 de octubre del año pasado aunque el resultado electoral le daba el beneficio o mejor dicho que Evo Morales había ganado y que no había ninguna posibilidad de ir a segunda vuelta pero la capacidad de la oposición de crear en la conciencia nacional del fraude electoral que hubo fraude electoral y que por lo tanto había que levantarse en contra de eso de la imposición de un gobierno que no había ganado las elecciones limpiamente y entonces crean todo un ambiente de desestabilización quemando casas de funcionarios quemando centros de votación etcétera etcétera amenazando a funcionarios de gobierno tanto locales como nacionales etcétera entonces toda esa dinámica que se crea de acciones en contra de funcionarios del gobierno y de desconocimiento de los resultados obviamente lleva a que al final la fuerza armada le pide la renuncia a Evo Morales y pide la renuncia también la policía le pide la renuncia también a Evo Morales y Evo Morales asume por responsabilidad del criterio de la renuncia para evitar un conflicto mayor entonces claro Evo denuncia esto como un golpe de estado pero un golpe de estado donde están metidos sectores ciertamente retrasados en términos conservadores de derecha racistas que obviamente fueron trabajando a lo largo de años no es cuestión que se levantaron así nomás hay todo un trabajo político y donde ciertamente podríamos ver la mano encubierta del gobierno norteamericano porque era una tarea quitar a Evo Morales por parte de los de los gringos cuando la organización de estados americanos la OEA que ustedes ya conocen que también es muy servil a los intereses del imperio cuando plantea que hay visos de fraude eso genera mucho más una dinámica mucho mayor de respuestas de movilizaciones en contra del gobierno bien una vez que renuncia Evo Morales una vez que renuncia Evo Morales centra pide ciertamente que haya una calma en el proceso que evitaran agredir a sus simpatizantes a sus funcionarios etcétera pero no es así el golpe de estado ciertamente lleva más bien a la instalación de un gobierno de facto con Janine Áñez que acaba precisamente de lanzarse como candidata presidencial para las próximas elecciones del 3 de mayo entonces esta que es de un partido ultraconservador en Bolivia obviamente asume el control y empieza con una política obviamente de represión hacia los sectores que apoyaban a Evo Morales y al partido de Evo Morales entonces en esa perspectiva reprimen y hay una gran cantidad de muertos se asume que más o menos 30 muertos por la represión policial y militar y a los policías y militares esta presidenta de facto le da garantías de que no serán sancionados ni se establecerá ningún cargo por matar esa gente ¿eh? violación de derechos humanos que lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo dijo eh Human Rights Watch y otras que han han evidenciado la violación tremenda de los derechos humanos en Bolivia bien entonces ese es el escenario un escenario de golpe de Estado un nuevo gobierno un gobierno de facto que va a impulsar obviamente el nuevo la nueva visión de la derecha es claro vamos a ver en estas hojas es claro que en Bolivia hay una disputa entre dos sectores históricamente los sectores obviamente eh como decimos los de la élite neoliberal el grupo de la élite neoliberal conservador y los que detentan un proyecto progresista democrático comunitario antielitista que es izquierdista nacional popular e indigenista en Bolivia geográficamente eso se puede identificar con el alto de perdón con la paz y Santa Cruz contra el sur de Bolivia que es Sucre Tarija y Santa Cruz o sea hay una disputa histórica entre esas élites las élites de derecha neoliberal oligárquicas que han impuesto sus proyectos a lo largo de la historia del país y la élite más progresista democrática y comunitaria como la que representaba Evo Morales este es un empate catastrófico realmente entre estos dos bloques sociales dos tipos de élites dos áreas geográficas algunos señalan que Evo falló porque tuvo la hegemonía en el país del 2009 al 2014 no supo conservarla y no supo hacer las concesiones necesarias no quiso sacrificar su reelección o sea ahí hay un una cuestión que hay que analizar que hay que reflexionar a profundidad bueno ahora el MAS sigue siendo un partido político importante vamos a ver hasta donde estas derechas en Bolivia le dan el espacio necesario y si le garantizan realmente que las elecciones serán transparentes el que va precisamente como candidato presidencial por el MAS que es el partido de Evo Morales es Arce Catacoro que es el que era ministro de economía de Evo Morales o sea el artífice de las transformaciones económicas y sociales en Bolivia ese es el que va de candidato y su vicepresidente es Choquehuanca que era el anterior canciller de Bolivia entonces bueno vamos a ver que sucede en Bolivia pero se plantea esto se plantea entonces que no se logró los consensos nacionales y se precipitó el círculo vicioso de revolución y contra revolución esta es la fractura que divide Bolivia o sea como les digo hay dos élites importantes en Bolivia élite progresista de izquierda indígenas etcétera y los grupos elitistas neoliberales de derecha bien entonces ese es el escenario boliviano entonces habrá que acumular nuevamente en el caso boliviano un proceso de acumulación nuevamente para recuperar el gobierno porque el gobierno era un gobierno progresista democrático basado en ese marco electoral etcétera etcétera entonces hoy hay que volver a profundizar en la construcción y organización de la sociedad boliviana para poder retomar nuevamente el gobierno pero como le decía un autor un autor boliviano muy reconocido un intelectual boliviano que se llama René Zabaleta Bolivia es la Francia de Sudamérica dice donde la política se da en su aspecto clásico por medio de revoluciones y contrarrevoluciones entonces la revolución de Evo Morales es una revolución fundamental ahí dos gobiernos el de Mesa y el de Sánchez de los Saba fueron eliminados por un proceso fuerte de organización y de reacción de la gente contra esos gobiernos neoliberales bueno esas élites de derecha se han venido reconfigurando y ahora le dan el golpe otra vez a Evo entonces es un poco esa la lógica que hay en Bolivia esperemos a ver qué pasa en los próximos meses bueno sólo para terminar esta voy a hacer unas reflexiones en torno a los desafíos de la izquierda en América Latina y El Salvador donde también está obviamente El Salvador lo primero para mí es importante bajo la experiencia boliviana y de otros países Ecuador Brasil y en este caso Bolivia recuperar en la conciencia de la población las transformaciones importantes que se desarrollaron durante este periodo no puede ser que la gente olvide eso no puede ser en El Salvador todo lo que se hizo en 10 años o sea luego podemos discutir otra cosa pero todo lo que se hizo en 10 años nunca en la historia de este país nunca se hizo es la primera vez que se tiene ese tipo de programas sociales se apoya sectores de pequeña micro mediana empresa hay programas sociales que fortalecen las necesidades de la gente pero o sea nunca antes en la historia de este país los gobiernos neoliberales hicieron eso nunca Arena lo hizo nunca Arena estaba más en cómo exporto más cómo le doy más a este empresario y al otro nunca estuvo en la preocupación de su mente la población entonces por lo tanto es importante esto recuperar la conciencia de la población sobre las transformaciones realizadas durante los años de gestión de todo gobierno de América Latina progresista los cuales representaron cambios importantes en la vida de la población y de la familia son el conjunto de políticas económicas sociales ambientales de equidad de género etcétera etcétera estas transformaciones como decía no se han hecho en la vida independiente de nuestro país desde la independencia hay que reconocer también que no hicimos otras cosas que no hicimos otras cosas que podrían haber profundizado más los cambios y la mejora de calidad de vida de la población y haber dado un giro en la visión de la gente entonces debemos reconocer esta debilidad analizar y seguir planteando que hay un proyecto de izquierda que es viable para las transformaciones del país y la mejora de la calidad de vida de la gente o sea los únicos que van a transformar este país realmente es la izquierda este nuevo gobierno es un desastre lo que pasa es que no se lo dicen no le dicen nada ustedes han escuchado a los empresarios decirle algo a Nayib ¿por qué? porque ya tienen un acuerdo no le van a decir nada ¿por qué? tal como alguien me contaba ahí de que en una reunión entre la oligarquía de este país o sea su grupo económico de poder con Nayib Nayib le decía a estos empresarios lo que ni los norteamericanos ni los militares hicieron durante estos años de acabar el FMLN yo lo voy a hacer eso lo dije para que ustedes vean el tipo de gente que está en ese gobierno y su interés no está preocupado por la gente no está preocupado por la transformación de este país está preocupado por sus intereses y los intereses de esos grupos por eso no le dicen nada si hubiera sido el frente el que empieza a tener ese problema con el agua toda la prensa estaría encima pero este no le dice nada pero bueno entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que dado que nosotros somos los sujetos esenciales para los procesos de transformación del país tenemos que construir un proyecto político económico y social de nuevo tipo una propuesta que cale en la gente una nueva propuesta es cierto en el 2009 nosotros logramos hacer que la gente entendiera que el FMLN era el nuevo proyecto y ciertamente como les he dicho ha hecho muchas cosas entonces hoy tenemos nuevamente el reto de construir un nuevo proyecto político económico social que la gente lo asuma y lo apoya esa es la cuestión y ese es un gran trabajo y por otro otro de los desafíos que tenemos es analizar y estudiar detenidamente las formas y mecanismos que utiliza la derecha y los gringos para debilitar los proyectos progresistas si bien hablamos normalmente de golpes suaves que hay golpes suaves Bolivia ya no es un golpe suave Bolivia es un golpe militar de sectores de derecha entonces tenemos que analizar bien eso porque tenemos que entender a la derecha como va construyendo su mecanismo para perjudicar el avance de la izquierda el trabajo que hacen los gringos tenemos que analizar eso a profundidad para estar ciertamente delante de eso ya no entendimos lo que pasaba con allí entonces como no lo entendimos lo dejamos y ahí lo tiene principal enemigo pero bueno entonces tenemos que trabajar en función del estudio el análisis de como la derecha trabaja también y produce todo un planteamiento y cosas que van en función precisamente de golpear a los sectores de izquierda a los gobiernos progresistas ya Yarur planteaba todo el tema de Lula y en otros países como en Ecuador con este Lenin Moreno etcétera etcétera bien el otro punto de desafío es fortalecer la unidad de la izquierda el proyecto de izquierda tiene que ser unitario tiene que estar unificado sólidamente articulado en un partido y un proyecto a construir entonces y en eso significa que obviamente hay que revisar analizar bien que es lo que hay que modificar para hacer viable un nuevo proyecto y un partido que lo va a impulsar ya entonces revisar su estructura sus alianzas sus prácticas que ya lo señalaba el compañero José entonces todo eso hay que revisar sin temor no hay que tener miedo hagámoslo seriamente en función del futuro tenemos que trabajar durante estos cinco años para construir una nueva alternativa pero en eso tenemos que estar y por otro lado una de las grandes debilidades también que se presentaron en el caso de El Salvador el trabajo con la organización social el trabajo político social de fortalecimiento no solo de la base del partido formación educación articular el trabajo partidario y como los otros sectores también se articulan en un esfuerzo común entonces tenemos que reconstruir la relación con las organizaciones sociales aunque no creamos hay resentimiento en las organizaciones sociales las organizaciones sociales quisieron entablar un trabajo mucho más cercano con el gobierno anterior al final fueron eliminados de esa dinámica por qué razones no sé pero bueno hay que reconstruir nuevamente porque aunque estén afectados pueden regresar en un marco de trabajo conjunto con el partido pero con transparencia con horizontalidad no podemos imponerles a ellos lo que nosotros quisiéramos como partido sino un trabajo conjunto sobre la base de un proyecto entonces hay que fortalecer la relación pero es posible construirla bajo nuevos objetivos y procesos que permitan mejorar las organizaciones sociales son la base de una nueva alternativa de gestión gubernamental eso tenemos que entender sí las bases del partido son también importantes pero la organización social es clave entonces tenemos que trabajar esa parte sin desestimar el tipo de organización porque a veces escucho yo ah es que las ONG no son organización no son organización son una institución pero detrás de ellos hay organizaciones que las movilizan ellos en función de su interés entonces tenemos que verlo bien entonces hay que establecer una estrategia efectiva para debilitar el proyecto de derecha neoliberal este proyecto de esta derecha tenemos que debilitar y esa es una tarea de todo y del partido y de las organizaciones y de todos los sectores hay que identificar las debilidades que presentan y realizar acciones precisamente esto el tema del agua que parece muy muy especial no esto lo ha debilitado fuertemente muy fuerte es la primera el primer golpe que se le ha dado a este gobierno en función de eso en función de su lógica política y de su percepción de gobierno bien entonces esa es la es importante realizar acciones que incidan para modificar la percepción de la gente sobre este gobierno que no es un gobierno de izquierda mucho menos que es un gobierno de derecha y neoliberal y ya van a ver van a empezar a privatizar poco a poco pero ya vamos a ver después más adelante eso entonces hay que seguir en esto darle seguimiento a la política gubernamental para demostrar sus debilidades y promover acciones para que la gente conozca y cambie su percepción debemos construir un amplio movimiento social y político que enfrente esta nueva fase del neoliberalismo y de la derecha salvadoreña bueno en América Latina igual también requiere todo esto de fuerza lo cual llevará porque si no lo hacemos si no debilitamos y no hacemos un movimiento fuerte que enfrente estas políticas obviamente vamos a ver retrocesos en los avances logrados en política económica social ambiental de equidad etc etc y ese es el reto de Bolivia también una derecha que puede empezar a dar retroceso en el marco de la nacionalización de los recursos estratégicos entonces la población tiene que enfrentarse a eso porque de eso depende todos los programas y recursos que tienen entonces hay que trabajar sobre eso y finalmente tenemos que trabajar algo que el frente ha sido experto solo que se olvidó en los últimos años experto en movilizar a la población tenemos que movilizar a la gente sobre sus demandas fundamentales que las pensiones movilicemos trabajemos conjuntamente con ellos para generar precisamente un ambiente favorable a un cambio del sistema de pensiones y si este gobierno no se pone en esa perspectiva pues golpear al gobierno salario mínimo etc hay un montón de cosas que podemos trabajar conjuntamente debemos construir por eso ese amplio movimiento social y político para enfrentar esta fase del neoliberalismo y evitar el retroceso y promover la movilización permanente de los distintos sectores en contra de las políticas que afectan a la población del país durante los gobiernos del FMLN la derecha organizó movilizada permanentemente a la asamblea todos sus grupos adscritos a él hasta sindicatos que fueron creados y apoyados por el FMLN en el marco del sector estatal ¿quién hizo la ley para abrirle las puertas a la sindicalización al sector estatal? el frente y esos sindicatos en vez de apoyar al frente apoyando a la derecha desgraciado pero bueno yo creo que hay que buscar ese marco de movilización fuerte para hacer las transformaciones que el país requiere más adelante como les digo creo que estos son algunos de los desafíos que no son todos hay muchas otras cosas que deberían plantearse pero hay un gran reto en esta nueva etapa en América Latina y en El Salvador para nuevamente entrar en un proceso de generar las condiciones para otro cambio político que posibilite un nuevo proyecto económico social político ambiental eso tenemos que trabajar entonces yo diría pues estamos en ese escenario y les agradezco mucho que hayan escuchado ¡Viva el Zafik! ¡Viva! Bueno compañeros y compañeras hay preguntas por favor hacerlas llegar vamos a cerrar la ponencia ¿verdad? con el compañero respondiendo dos o tres preguntas muy puntuales las demás vamos a quedar ¿verdad? pendientes ahí como decía Hazael entre pasillo ¿verdad? a la hora del almuerzo podemos acercarnos al compañero también y el Instituto Zafik también se compromete ¿verdad? a recolectar pues y tratar de dar respuesta en su debido momento a muchas de las interrogantes que aquí se están haciendo así que la compañera ahorita acerca las preguntas sí bueno ahorita el compañero pues está revisando las preguntas tengamos un poquito de paciencia la comida ya está pero vamos a finalizar la ponencia a ver no se va a servir la comida hasta que se ha finalizado con la respuesta de las preguntas así que les pedimos un poquito de paciencia compañeros compañeras muy puntualmente el compañero Goitia va a responder a dos de sus interrogantes bueno muchas gracias rápidamente preguntan por Hugo Moldis Hugo Moldis está en la embajada de México está asilado pero todavía no le dan el asilo como ustedes saben este gobierno de derecha no le quiere dar el asilo no quiere reconocer eso porque quiere que se entreguen a la justicia boliviana que ya somos claros que no hay justicia bajo esas condiciones bueno ¿cómo queda la inversión pública con la llegada de la derecha privatizadora? pues bueno eso es lo que vamos a tener que esperar un poco a ver qué hace pero lo que está nacionalizado obviamente es tiene su estructura pero igual ellos pueden volver a privatizar pueden llamar a los capitales extranjeros y volver a vender las cosas del país es una pena que transitemos de esa manera pero estamos en eso es un problema si queda la derecha aumentará el PIB no aumentaría el PIB 22% o más o disminuiría hay probabilidades que viva que vuelva a ganar la izquierda en Bolivia bueno con esta derecha en el gobierno y dado la crisis que se ha abierto en Bolivia o que se abrió en Bolivia yo diría que la economía va a caer el año pasado y posiblemente no sé la recuperación no sé cómo va a ser va a depender del diseño de política económica que apliquen en este año pero el año anterior si las proyecciones de crecimiento quedan de más de 4% dudo mucho que se logre y en todo caso si la izquierda va a volver a gobernar Bolivia los progresistas los comunitaristas los indigenistas van a volver a gobernar obviamente si volvemos a construir ese esfuerzo de organización movilización proyecto político económico etcétera que reivindique obviamente los intereses de estos sectores entonces hay un trabajo por delante no sé si en las elecciones de este de este año en qué punto va a quedar el MAS ahora el MAS es un partido político fuerte ahora ¿qué va a ser la derecha para perjudicar no debilitar pero perjudicar para que no gane ese es el punto bueno ¿por qué renunció Evo? precisamente porque veía que se acercaba a un proceso altamente conflictivo y que estaba afectando a gente de su confianza o a la población a ciertos sectores de población entonces para evitar eso Evo renuncia tal como lo dijo ¿por qué no pudo por qué los militares y los policías boicotearon? la la policía según lo que dicen es que había un conjunto de de medidas que no se habían implementado con la policía y la policía aprovechó ese contexto para generarle un boicot al gobierno de Evo y en el caso de los militares los militares según esto habría que analizar más a fondo cuál es su comportamiento porque se suponía que tenían un grupo una fuerza armada más articulada al gobierno y en este caso hizo un viraje hacia la derecha tendríamos que pero parece ser que es una característica de los militares bolivianos habría que ver un poco más a fondo bueno dice va que a qué debió que expulsara a Evo del poder los militares y los opositores como les decía ahí en el análisis que hicimos hay un problema de revolución contra revolución o sea élites importantes progresistas indigenistas y la élite neoliberal de derecha conservadora es un proceso recurrente eso pasó con el gobierno de Sánchez de Lozada y que posibilita que entre Evo hace una revolución un cambio importantísimo y ahora reacciona esa derecha por eso tenemos que analizar bien ese proceso de por qué la derecha logra tener capacidad de insurreccionar y tomar el poder pero bueno preguntan ¿cómo está en Bolivia el referente de educación? ¿está solo está avanzado analfabetismo etcétera? sí en Bolivia había un giro importantísimo en el tema de educación como ya les decía Bolivia es un país ya libre de analfabetismo estás hablando de miles millones de gente que eran alfabetas en Bolivia entonces ha mejorado el tema educativo ha mejorado los niveles de tal como les mostraban los datos de escolaridad han aumentado la matrícula escolar también sí ha mejorado pero aún así todavía nada es suficiente nada es suficiente hay que seguir construyendo hay que seguir mejorando en el tema educativo en salud en vivienda etcétera etcétera pero bueno son los retos que les quedan a nuestros países para mejorar las condiciones de vida de la gente gracias agradecemos la ponencia del compañero Alfonso Goitia y a continuación antes de que nos movamos de nuestros lugares vamos a dar unos anuncios en la cabaña superior se ha habilitado la zona para el almuerzo pero ahí sugerimos que sean los adultos mayores madres que andan con sus bebés mujeres embarazadas y compañeros o compañeras con discapacidades o con habilidades especiales que puedan consumir sus alimentos en la cabaña y en el comedor superior estamos convocados todos y todas así que esas son las indicaciones nos vemos dentro de media hora acá con las siguientes temáticas del seminario feliz provecho de la cabaña de la cabaña de la cabaña que se convocó de la cabaña Gracias.